La Fiscalía Nacional a tres cuadras del lugar del crimen detienen a Alberto. Señores jueces, esta Fiscalía demostrará con el testimonio del perito Juan Pihuave que los disparos propinados tanto como a Lucía y Alberto tanto como a Lucía y Alberto que colacionaron a la muerte fueron consecuencias de los disparos que realizó Alberto. Ya, primer punto. También, señores jueces, con los testimonios de María, Camila y Luis vamos a probar que los disparos fueron salidos de la arma de fuego que en ese momento tenía Alberto. También, señores jueces, con los testimonios de los agentes que realizaron el parte el día 2 de octubre, demostraremos que Alberto fue quien ocasionó la muerte de Lucía y Petro. Señores jueces, esta Fiscalía va a demostrar que la conducta de Alberto se adecua a la hipótesis jurídica penal prevista en nuestra norma jurídica, nuestro Código Orgánico Integral Penal, que lo estipula en el artículo 130 como el delito de asesinato. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Bien. Bien, a ver. Solamente no lo entendí, doctor Rodríguez. ¿Qué es el Víctor? Vergana. Vergana. El nombre del título que me dio al caso. Ya, yo al nombre le puse los hermanos huérfanos. Los hermanos huérfanos. Cabe mencionar, doctor, que a veces el nombre no tiene que ver también mucho con los hechos, ¿no? Si no, si no, la parte medular. Bueno. A ver, yo le dije... En cuanto a la estructura, a la forma como armó me parece correcta, ¿no? Abarcó los cinco elementos, se demoró más o menos cinco minutos en promedio. Abarcó los cinco elementos, guardó el orden y el caso fue totalmente coherente. Muy bien. Solamente en el tema de la hipótesis jurídica, usted dijo que era un asesinato, ¿no? Más parecería que sería un robo, sería un robo con resultado de muerte, ¿no? Sería, la hipótesis jurídica sería el 189, inciso o agravado. Robo con resultado de muerte, ¿no? Porque el móvil, el móvil era robarle, ¿verdad? Creo que escuché esa palabra. Correcto. Era robarle, oponiéndose al robo, entonces le dispararon a estas dos personas. Muy bien. Lo importante es que guardó la estructura. Lo que me gusta es que vaya guardando la estructura del caso. Miren que incluso, siendo un poquito más complejo que la teoría del caso, estamos mejorando y lo estamos mejor haciendo que ahí haya. Muchas gracias. Muy bien, ¿ah? Bien, ¿quién más va a hacer el ejercicio? Yo quisiera, doctor. Doctor Pedro García. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Déjame prender la cámara. ¿Sí me puede ver? Aún no. Ahí sí. Ya. Bueno, el nombre de este caso es el destajador de Zangolquí. El embajador. El destajador de Zangolquí. Ya. ¿Ok? Señor juez, me permito en representación de la Fiscalía General del Estado poner a su conocimiento cómo el sujeto de nombre Juan Dolio, de nacionalidad puertorriqueña, aterrorizó durante meses a la comunidad de Zangolquí, en la provincia de Pichincha. En total, señor juez, fallecieron producto del asesinato siete mujeres, las cuales este sujeto, de alguna forma, las perfiló y procedió a asesinarlas. La última víctima, la que al final del día hace lograr o produce la captura de este sujeto, fue realizado a las 10 de la noche del 5 de septiembre de 2021. Bueno, la señorita María Rivas, que iba caminando a su hogar y fue interceptada por este sujeto, lo que gracias a la valentía de esta chica joven, en la plenitud de su vida, luchó hasta el final por su vida, lo que logró llamar la atención de elementos de la policía que se encontraban ya haciendo inteligencia en toda la comunidad, producto de la serie de asesinatos que guardaban relación con rasgos que se repetían. Las víctimas aparecían maniatadas y descuartizadas, y todas mujeres entre 20 y 25 años. La policía que iba patrullando el lugar pudo percatarse de que el señor de nombres Juan Dolio se encontraba al lado de la víctima, blandiendo un machete. Todo esto se ha producido en virtud de que este sujeto buscaba a sus víctimas a altas horas de la noche y que andaban de manera solitaria. La policía pudo determinar que al momento de su captura, que este sujeto lo que procedía a hacer era asesinar a sus víctimas. La fiscalía, en el momento oportuno, aportará el testimonio de los vecinos del lugar al momento de la captura, los informes de la policía y de los policías que detuvieron in situ e infragantemente al detenido Juan Dolio. Asimismo, la prueba pericial con el ADN del arma confiscada, la que se coteja y se confirma que efectivamente es el ADN del detenido y de las víctimas. Asimismo, las autopsias de ley y en el momento, debo decirle, señor juez, de la audiencia de flagrancia, el mismo detenido aseguró que mató por diversión a todas esas mujeres. La fiscalía va a aprobar que la conducta del señor Juan Dolio se subsume a hipótesis de femicidio descrita en el artículo 141 del COID. Hasta ahí mi intervención, señor juez. ¿Qué relación había entre el destajador? Usted dijo, ¿no? Con la víctima. Ajá. Ninguna. Ninguna. Básicamente lo que podemos asumir es que es un asesino en serie. Ya. Bien, a ver. A propósito de su presentación, dos situaciones. Dos situaciones. La una, que como se trata de un asesino serial, según su alegación, entonces, y las víctimas no siempre son mujeres, no podemos hablar de un femicidio, ¿no? Sí. Dije que eran todas mujeres, disculpe, doctor. Todas. Entre 20 y 25 años. Todas eran mujeres. Todas eran mujeres. Todas eran mujeres. Pero no había ninguna relación. Ninguna relación. Las mataba por solo tenerle odio. ¿Por qué las mataba? ¿Por diversión? ¿Qué? Seguramente un acto psicótico. ¿Ese fue un caso real, el consulto? No, no, me lo he dejado de inventar. Oh, ya, muy bien. Ya. Ahora, ¿podría tener relación con Camargo en su momento? Sí, sí. Camargo Barbosa. No, está muy bien. Estoy pensando en la parte jurídica, porque como son varias víctimas, podríamos estar hablando de un concurso real o un concurso ideal, ¿no? Entonces, de acuerdo al artículo 20-21 del COIC, ¿no? Entonces, aparte de que la hipótesis jurídica, que podría ser a lo mejor un femicidio, también podría tratarse de un concurso real y podremos explicar en esa exposición muy brevemente el tema del concurso real para decir que la fiscalía aspira que se le pongan 40 años como pena acumulada, ¿no? Bueno, pero en todo caso, el alegato fue bien estructurado en base a los elementos que hemos visto y ahí nos percatamos que ya lo estamos haciendo en la forma técnica como corresponde, ya no solamente guiados por el sentido común, sino de acuerdo a la técnica o a la exigencia que la litigación oral hace justamente para los temas de teoría o de alegato de apertura. Muy bien. Kevin Rodríguez. Gracias, doctor. Estoy abritando la cámara. Bien, bien. Buenos días, doctor. Bien. La exposición que voy a revisar lo voy a hacer en base de la posición de la fiscalía. Señores jueces, la fiscalía trae a esta audiencia de juicio el caso conocido como el maniático del guamo. El presente caso se trata de un asesinato en el grado de tentativa en contra del señor Roberto Ruiz Ríos, quien se dedicaba a la actividad de la construcción, pero que a la presente fecha se encuentra impedido de ejercer dichas funciones por las lesiones que le fueron ocasionadas en varias partes de su cuerpo. Es así que hoy se va a conocer y resolver la situación jurídica del señor Jorge Luis Méndez Méndez, o conocido también con el alias El Maniático, en contra de quien la fiscalía ha impulsado esta acusación fiscal por su presunta participación en el delito de tentativa de asesinato. El hecho ocurrido el 14 de agosto del 2021 a las 4 horas de la mañana, aproximadamente, en la cooperativa Derecho de los Pobres, Manzana 2, Solar 22, en el Guasmo Sur de esta ciudad de Guayaquil. Cuando el acusado Jorge Luis Méndez Méndez, utilizando un arma de fuego, procedió a realizar varios disparos en contra de la humanidad de Roberto Ruiz Ríos, quien se encontraba en esta dirección sentado sobre unas sillas metálicas. Producto de estos impactos de arma de fuego, quedó gravemente el herido, el señor Roberto Ruiz Ríos, quien fue trasladado por familiares y amigos a recibir atención médica en el hospital Teodoro Maldonado, donde permaneció por 35 días recibiendo atención médica y quedando gravemente herido. Estas heridas, ocasionadas por parte del hoy acusado Jorge Luis Méndez Méndez, según consta del informe de reconocimiento médico suscrito por el doctor Ángel Mera, que le fue practicado el antes mencionado ciudadano, se encuentran ubicadas en el tórax anterior, posterior, en el abdomen, brazos y piernas. Esta pericia médica le determinó una incapacidad física de 1 a 45 días. La Fiscalía demostrará en esta audiencia, con el testimonio de la víctima, señor Roberto Ruiz Ríos, con los testigos presenciales del hecho, señor Juan Pérez y señora Raquel Ordóñez, con el testimonio del médico legista, el historial médico de la víctima, la materialidad de la infracción, así como la responsabilidad en este delito de asesinato en el grado de tentativa del señor Jorge Luis Méndez Méndez. Delito tipificado en el artículo 140, numeral 2, en concordancia con el artículo 39 del Código Orgánico Integral del Penal. Hasta ahí, señor jueces. Bien, a ver, ¿el título que le puso cuál era? El título fue El Maniático del Guasmo. ¿De Guano? El Guasmo, el Guasmo. Del Guasmo, ya. ¿Por qué fue la palabra maniático? ¿Cómo la relacionó con el caso? Era, ya, el caso es porque era una persona que ya tenía su antecedente, ya lo tenían conocido como el alias El Maniático, y los hechos se suscitaron en el Guasmo, entonces lo denominaron El Maniático del Guasmo, y el caso fue denominado... Por el tema de que ese era también el ramoquete de él. Era el alias, y la relación del nombre del caso es porque los hechos fueron ocasionados o ocurridos en el Guasmo, y así lo denominaron, El Maniático del Guasmo. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, solamente en el tema de cuando usted comenzó a describir las lesiones, ¿no? Correcto. Esa parte, en vez de ponerla como proposición fáctica, en la proposición práctica, simplemente le causaron disparos que atentaron contra su vida. Y esa parte la puede trasladar a la prueba, ¿no? Con el testimonio de fulano, la fiscalía va a aprobar que las lesiones fueron en tal parte, tal parte, tal parte, tal parte. Perfecto. Eso con el propósito de no incurrir, porque acá yo percibo, y acá yo percibo, que la teoría del caso se sustenta en la información policial, ¿no? Correcto. En alguna parte que tiene. Ya, entonces, lo que nosotros queremos que se deje de proyectar ante el juez es que estamos dando exactamente una información policial. ¿Me explico? No la información... Claro que de ahí vamos a tomar la base para nuestra presentación, pero que nuestra presentación no se vea como la presentación de un caso, de un parte informativo policial, sino como una teoría del caso de fiscalía en este caso. La información la vamos a asumir allí, pero no la vamos a exponer tal cual está allí, porque los jueces saben cómo es la redacción de los policías. Entonces, yo en la elaboración de proposiciones fácticas que conforman mi teoría del caso, yo percibo que la información me la está dando idén a lo que dice el parte policial. Y justamente eso es lo que se quiere evitar para que el discurso no se vea rigurosamente adaptado de una información policial, sino de una estructura fáctica o de proposiciones de hecho que elaboró fiscalía en base a una investigación. Bien. Muchas gracias. ¿Con quién continuamos? Génesis Alcibar, doctora. Buenos días. Buenos días. El tema del caso es robo de bolsos nocturnos. Buenos días, señoría. A continuación, tendré los alegatos de apertura sobre el caso de un robo de bolsos con uso de las fuerzas de la señorita Andrea Baños. Los hechos que sucedieron el primero de julio del 2021, un día viernes en el que la señorita Andrea Baños sale de su trabajo a eso de las nueve horas de la noche a eso de las nueve horas de Emo. Ella trabaja en una compañía de perfumería, como cotidianamente lo hacía ella, tomaba el bus, el mismo que la dejaba por las calles nueve de noviembre y Barahón, aproximadamente eso de las nueve y cuarenta y cinco de la noche, al bajar del autobús ella caminaba hacia la dirección de su departamento cuando de repente escucha unos pasos y posteriormente siente un jaloneo hacia el bolso que ella cargaba. Ella reacciona, voltea y comienza a forcejear con el sujeto que logró derribarla. Cuando ella ya se encuentra en el suelo, el sujeto aprovecha a quitarle el bolso y salió corriendo. Posteriormente ella acude a la policía donde expone lo sucedido y dentro de la policía les enseñan lo que es varias fotografías para que ella pueda identificar al sujeto. Sin embargo, como ya han transcurrido más de dos años de haber sido tomadas esas fotografías, ella no logra identificar físicamente al sujeto. Sin embargo, posteriormente, aproximadamente unos tres días después, el 15 de julio de 2021, recibe una llamada para que acuda nuevamente a la policía, ya que apareció una nueva denuncia que da las mismas especificaciones del sujeto, del sujeto que la atacó anteriormente. Por lo que con su denuncia y la denuncia de la otra persona se logró identificar al sujeto con el nombre ahora de Rogelio Acosta, mismo que fue identificado por ambas partes, por lo cual los fundamentos de estos hechos con el Código Orgánico Integral Penal, artículo 189, inciso segundo, en donde está identificado el robo con fuerza en las cosas. Solicito a su señoría este juzgue conforme a derecho y se haga justicia a ambas partes. Ese es mi caso, doctor. Bien, a ver, doctora Génesis. Muchas veces la terminología que empleamos en una audiencia puede motivar el llamado de atención de los jueces o por lo menos la objeción de la parte contraria. Cuando se refiere a la palabra sujeto, él no puede emplear esa terminología. O sea, ese término no puede emplearlo en un juicio. Tiene que, y lo repetió muchísimas veces, tiene que referirse con los nombres y apellidos porque se lo puede considerar de pronto como una diatriba. Para mí exactamente no es una diatriba que la ley prohíbe, es decir, un término peyorativo que se utiliza contra una persona procesada, pero la defensa podría reclamar, objetar, por el hecho de indicársele como el tema de sujeto. Aparte de eso, no tenemos la estructura total del alegato de apertura en la parte introductoria. No tenemos el anuncio probatorio, creo que no lo escuché, el anuncio probatorio, si dijo la hipótesis jurídica. Entonces, la idea es que el alegato de apertura vaya reuniendo todos los elementos para que el discurso se haga de impacto. Aparte de eso, el tema de que inicialmente no lo reconoció, pero que después lo reconoció porque apareció una víctima en otro robo por similares características, o sea, son aspectos relacionados con la investigación. Y estamos mencionando que aspectos relacionados con la investigación no se mencionan en un alegato de apertura. Porque si yo soy defensor, usted es fiscal, porque propone un tema de teoría de casos de fiscalía, y yo estoy acumulado de la defensa, tengo todas las herramientas para desbaratar esa teoría del caso propuesta por fiscalía, desde el momento que me dice, al inicio no la reconoció, pero después la reconoció por una denuncia de las características similares, ¿no? Entonces, simplemente vamos a decir, con la actividad probatoria vamos a notificar tal cosa. Pero esa situación que al inicio parecía como una, no lo denominaría falencia, sino como parte del procedimiento de investigación. Es un detalle relacionado a la investigación que al principio estaba de pronto un poco floja y que después se fortaleció. Eso no lo vamos a decir en la alegato de apertura. No lo vamos a decir. Dejemos que eso sea tema de discusión en la actividad probatoria, con el testimonio que haga la víctima por la razón por la cual al inicio no lo reconoce y después lo reconoce. Que sea la víctima a través de su testimonio que diga eso. Pero yo estoy demostrando en mi presentación que tengo una proposición fáctica débil dentro de lo que es la teoría del caso que va a insertar la alegato de apertura. ¿Me explico? Hablábamos hace un momento de proposiciones fácticas fuertes y proposiciones fácticas débiles o proposiciones fácticas irrelevantes. Entonces, yo tengo como fiscalía una proposición fáctica débil cuando la fiscalía, cuando la testigo o la víctima primero no reconoce y después reconoce de pronto influenciada por otra víctima y no porque ella de pronto tenga la certeza de que lo había reconocido. Entonces, eso es una proposición fáctica débil que me está dando mucha ventaja para que la defensa por ahí me ataque y desbarate mi alegación. Entonces, cuando ya presentamos el caso se sobreentiende que nuestra historia ya es una historia totalmente fortalecida a través de una investigación y por lo tanto no vamos a dar detalles relacionados a esa investigación. Bien. Entonces, en la próxima si vamos a hacer el alegato de apertura entonces vamos a hacer la introducción que faltó o caso contrario lo que le indiqué. Todo caso no nos sirve para el alegato de apertura. Nos puede servir solamente para la teoría del caso y también es correcto. Hay casos que se presentan solamente con teoría del caso y hay otros eventos que se presentan solamente con alegato de apertura. Bien. Muchas gracias, doctora. Bien. No sé si haya alguien que haya preparado un alegato de apertura pero con defensa positiva de la defensa técnica ya no de fiscalía. ¿Alguien lo preparó como defensa? Doctor, sí. No sé, algo sencillo pero no sé si les ponga. Por favor. Ya prende mi camo. Gracias. Ya. Ya, doctor. Yo preparé un alegato de apertura nomás de un procedimiento directo de juzgamiento de delito de robo en el artículo 189 del COIP. Bueno, el caso se podría decir el error del Estado. Estoy en defensa del procesado, señor juez, señor secretario, señor fiscal, abogado de la contraparte presente, la defensa del señor Darwin comparece a esta audiencia de procedimiento directo al parado de los presupuestos establecidos en el artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la República. Señor juez, muy al contrario de lo aseverado por fiscalía quien dentro de esta audiencia ha ofrecido demostrar que mi defendido es el presunto autor de la sustracción del vehículo, cuya característica consta en el parte policial. Mi defendido, el señor Darwin, no es una persona de peligrosidad, más bien demuestra ser una persona pacífica, tranquila, humilde, trabajador, jamás en su vida ha pasado por estas circunstancias, señor juez. El señor Darwin se encontraba trabajando en la mecánica de propiedad del señor Pedro el día 10 de noviembre del 2021, ubicado en la ciudad de la 12 de octubre, perteneciente al cantón Balado, provincia de Guaya. Luego, la señora Erika se acercó a su sitio de trabajo y le ofreció ganarse lo que le corresponde a un día laboral. Mi defendido en este momento se encontraba en el taller con los señores Jorge y Pedro. Aceptó el ofrecimiento ya que en el taller en ese momento no había obra que realizar. La señora Erika le dijo la dirección del lugar hasta donde mi defendido se traslada se traslada a realizar se trasladó a realizar el trabajo. Actuó de buena fe jamás existió el dolo señor juez. Por eso es falso de falsedad absoluta que mi defendido haya atentado contra la propiedad de la señora Erika. Con las pruebas testimoniales de Jorge y Pedro que se evacuarán dentro de esta audiencia se confirmará el principio de inocencia señor juez que pesa sobre mi defendido el señor Darwin. no ha cometido ningún delito más bien se confirmará que no existe ningún elemento que desvanezca el estado de inocencia que pesa sobre mi defendido. Gracias señor juez hasta aquí mi alegato inicial. Bien. Bien. A ver. está estructurado correctamente solamente una sugerencia del doctor Chen una sugerencia aceptando que omití explicar lo que les voy a explicar en este momento. Cuando uno está de parte de la defensa los expertos en litigación oral recomiendan que uno a la persona que está defendiendo no le llame mi defendido ni mi cliente. No se refiere con esos términos de mi defendido ni de mi cliente sino que se refiere por sus nombres. Cuando uno se refiere a una persona por su nombre como que genera un poco más de confianza con relación al destinatario de mensajes que es el juez. Si nosotros decimos mi cliente el juez percibe dice que es inocente porque le está pagando entonces nosotros descartamos la parte de mi cliente y de mi defendido o de mi patrocinado hay unos que yo no sé dónde sacan la palabra mi procesado escucho frecuentemente en las audiencias entonces cuando uno se refiere a la persona que defiende se lo llama por el nombre esa es una recomendación y también el aspecto del lenguaje corporal que es muy importante entonces en muchas ocasiones incluso cuando se tiene la persona al lado muchos abogados como parte de este ejercicio visual o esta impresión que se pretende proyectar a otra persona incluso le suele poner la mano en el hombro a la persona como daron una palmada como diciéndole al juez es una persona de confianza hay muchos abogados que incluso se ponen de espalda a su propio defendido el lenguaje corporal juega un papel importantísimo porque si yo estoy al lado de una persona a la que estoy defendiendo y yo misma le doy la espalda que genera eso que el mismo juez diga pero si ni su defensor le tiene confianza ni su propio abogado confía en él a tal extremo que el abogado se le pone de espalda y lo muestra ante el tribunal como una persona no confiable al acusado por eso es que los expertos en la investigación también dicen que uno comunica el 70% con el lenguaje corporal y solamente el 30% con el lenguaje verbal es decir el lenguaje no verbal tiene un mayor nivel de comunicación que el lenguaje verbal por eso es que el tema de la expresión corporal es relevante al momento que estamos asumiendo un rol en el juicio con mucha más razón si lo hacemos en calidad de defensor muy bien en cuanto a la estructura en cuanto a la estructura solamente una observación cuando decimos él es una persona creo que dijo honrada trabajadora esas cualidades esas cualidades que se refieren a calificativos de la persona tampoco se pueden emplear no se pueden emplear pero en cambio si se puede emplear por ejemplo si acaso tiene una persona un hijo menor de edad el señor juez él es el es una persona responsable es el principal benefactor económico para su familia y justamente está detenido me refiero en la parte introductoria del alegato apertura en la introducción se pueden hablar sobre aspectos pero no tanto haciendo alusión a temas exclusivamente personales pero sí alusión a temas sociales o por lo menos de familia para que la 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 introducción del alegato sí se torne en una presentación realmente tomando como base el aspecto humano de la persona que se está defendiendo bien en cuanto a lo demás correcto fuimos ubicando los elementos de la o la estructura del alegato de apertura que es lo que nos interesa ir mencionando perdón ir cumpliendo no mencionarlo porque no lo puedo mencionar pero sí cumpliendo con toda esta estructura del alegato de apertura bien ¿quién más va a participar? ¿quién más desea participar? yo doctor bien por favor encienda la cámara gracias muchas gracias doctor buenos días señor juez y público presente a continuación desarrollaremos dentro de nuestro alegato de apertura lo concerniente a lo que denominaremos el impacto del boulevard señor juez el día de hoy veremos el caso de un conductor que debido a que se encontraba bajo la influencia de estupefacientes que alteraban su estado de conciencia atropelló a un transeúnte mismo que se encontraba cruzando la calle provocando lecciones graves que posteriormente resultaron en su muerte el conductor a quien me refiero es el actual acusado de nombre Javier Enrique Noriega Avalos quien el 16 de septiembre del año 2021 aproximadamente a las 2 de la mañana conducía un vehículo de marca Toyota modelo 2020 color gris con placas de circulación GHR 0129 de la provincia de Guayas y lo hacía en compañía del señor Alejandro Hernández Reyes dicho vehículo de placas ya mencionadas se encontraba circulando sobre el boulevard 9 de octubre cuando en la intersección de la calle Boyacá el acusado se encontraba en el estado previamente mencionado y no se percató del transeúnte que cruzaba la calle sobre las líneas peatonales y a pesar de encontrarse encendida la luz roja el semáforo el acusado no respetó la señal envistiendo directamente al señor Carlos Santiago Pineda Morales proyectándolo contra la carpeta asfáltica y provocándole las siguientes lesiones fractura de cuello un toras inestable un traumatismo cráneo encefálico grave las lesiones antes descritas y debido a su brevedad fueron la causal de su muerte lo expuesto con anterioridad se acreditará con las pruebas testimoniales que ante usted se desarrollará en este caso tendremos la de los agentes de tránsito municipales Héctor Uriel Martínez Huesca y el agente de tránsito Carlos Rubén Acosta Herrera quienes levantaron el respectivo reporte de accidente de tránsito así también se comprobarán los hechos como el testimonio del señor Alejandro Hernández Reyes quien se encontraba dentro del vehículo en el asiento del copiloto y no se encontraba bajo la influencia de estupefacientes o alguna o alguna que en este caso altere su estado de conciencia finalmente el deceso del señor Carlos Santiago Pineda Morales a causa de las lesiones ocasionadas a partir del accidente de tránsito se acreditará con dictamen médico forense realizado y expuesto por la doctora Alexandra Fernanda Acosta Herrera con el objetivo de probar que las lesiones sufridas por la víctima fueron la causa de su muerte por todo lo expuesto anteriormente al final de esta audiencia no quedará duda que el acusado efectivamente cometió el delito de muerte culposa tipificado en el artículo 377 del COE a causa de una imprudencia por lo tanto su señoría le solicito que de manera más atenta tener en cuenta los alegatos para condenar al acusado a la sesión correspondiente muchas gracias y así concluye el alegato por parte de esta fiscalía en el estado bien a ver este doctor Rival usted es la segunda vez que participa también expuso una teoría del caso ¿verdad? claro ahí es ya muy bien doctor ya un momentito solamente en el tema para la observación del doctor Guevara para el tema de las proposiciones fácticas o sea ser más conciso en cuanto a la presentación del caso porque estamos poniendo demasiadas proposiciones fácticas que de pronto a lo mejor a futuro en la etapa probatoria nos pueden generar una mayor demanda o mayor esfuerzo para justificar todas estas proposiciones estamos haciendo un rompecabezas un poquito más grande tratemos de limitar el rompecabezas o sea las proposiciones fácticas seleccionarlas las fuertes de ahí en cuanto la estructura estuvo correcta bien alguien más iba a participar yo quiero participar voy a prender la cámara muy buenos días señor juez señores presentes les voy a presentar a ustedes el caso denominado triángulo de muerte el caso que el señor Pedro Suárez arquitecto padre de familia por cuestiones de trabajo viajaba mucho él mantenía mudada con la señora María Quinto hoy procesada y quien mantenía una relación extramarital con el señor Roberto Castro quien era el carnicero del sector del barrio ya hecho hecho que pasó que Pedro Suárez fue fue apuñalado por Roberto Castro por dos puñaladas en el altura del corazón hecho ocurrido el 3 de agosto del 2020 en Cuenca 2120 y Los Ríos a las 2 de la mañana en el domicilio de Pedro Suárez Pedro Suárez llega de viaje a su casa y es atacado en su dormitorio saliendo de un clóset el señor Roberto Castro que encargaba en su mano un cuchillo especial de tipo carnicería apuñalándole dos certeros puñales en el corazón matándolo de inmediato no sin antes haber forcejeado y gritado lo que alertó a los vecinos lo que alertó a los vecinos y los cuales pudieron llamar a la policía y que pudieron capturar a Roberto Castro cuando trataba de salir por una ventana del domicilio de la casa ¿no? asimismo señor juez la fiscalía va a aprobar que el señor Roberto Castro mató a Pedro Suárez por encargo de su amante María V que era esposa del señor del señor Pedro Suárez la fiscalía también va a demostrar que las huellas encontradas en el cuchillo especializado de carnicería son del señor Roberto Castro también asimismo mediante testigos mediante testimonio testigos va a aprobar que el señor Roberto Castro salía en las noches entraba y salía en las noches del domicilio del hoy difunto y que era recibido por la señora María Quinto hoy procesada también por lo tanto hemos se ha determinado señor juez que el comportamiento de los hoy procesados se subsume a lo dispuesto en el artículo 42 en el numeral 3 del artículo 42 del COID y el 140 que es asesinato y por lo cual esta fiscalía este va a aprobar esto y va a solicitar una pena de 26 años de prisión por estos hoy procesados pues hasta aquí la presentación del caso doctor Ganderón parece que escuché que una persona mató por encargo a otra me decía o sea lo que pasa es que María era amante era amante de Roberto y le dijo que lo mate o sea le pidió por amor que lo mate ¿sabes qué? no quiero a mi esposo quiero quedarme contigo mátalos entonces eso fue lo que pasó ese fue o sea tal vez está mal expresada la palabra encargo porque cambiaría la figura de sacariato pero no hubo dinero de por medio sino hubo una presunto amor enfermizo que querían sacar de en medio a a Pedro Suárez que era el esposo de ella por ende ella lo esconde en el cruz y lo hace matar de rogar correcto miren solamente una observación en el aspecto mismo de las observaciones que hice a los anteriores compañeros proposiciones fácticas versus fuertes versus proposiciones fácticas débiles descartemos siempre las proposiciones fácticas débiles cuando usted presenta en su caso que fulanito entraba y salía todos los días ¿no? ¿para qué yo debo de probar eso? ya justifique una relación y punto porque si otra cosa es que yo lo diga mucho ojo que yo lo digo en los alegatos de cierre o demuestre eso en la actividad probatoria como parte del argumento lo puedo establecer pero si yo menciono esa expresión en mi alegato de apertura significa que todo aquello que yo presento en mi alegato de apertura está sujeto a demostración lo estoy presentando como parte de mi relato fáctico consecuentemente debo de consecuentemente debo de de probarlo también entonces por eso es que cuando ya presentamos nuestro caso nos despojamos de todos los detalles que podrían ser considerados como proposiciones fácticas débiles para que estos no formen parte de nuestro relato de hecho y solamente vamos directamente a la muerte ¿cómo se produjo la muerte? punto las circunstancias generadas alrededor de todo ello la podemos ir extrayendo o proyectándola al tribunal a través de la actividad aprobatoria y puede ser también materia de discusión en los alegatos de clausura porque si yo lo pongo aquí en esta presentación inicial y no la justifico estoy debilitando mi teoría cuando realiza la actividad aprobatoria o sea esos detalles que no se prueban muchas veces pueden ser aprovechados por la otra parte para realizar una alegación de que no se ha demostrado todo en la exposición fáctica que ha efectuado la fiscalía cuando lo pone como parte de ese alegato de apertura de ahí el relato recoge todos estos cinco elementos de la estructura del alegato de apertura muchas gracias doctor Calderón bien parece que había un mensaje en la pantalla que no lo alcancé a leer bien alguien más va a participar o si no para dar paso a las doctor que tal buenos días yo quiero participar bien continuo compañera ok gracias doctor que tal buenos días este este caso es un delito de robo con resultado de muerte buenos días señores jueces del tribunal y abogado de la defensa soy la abogada Pamela Cabal acudo en calidad de fiscalía de fiscal de la provincia del Guaya presento mi alegato de apertura según lo establecido en el artículo 195 de la constitución de la república del ecuador artículo 282 del código orgánico de la función judicial así como los artículos 410 411 412 y 464 del código orgánico integral penal el día 20 de junio del 2021 aproximadamente a las 19 horas 30 minutos en las calles río bamba 126 y julian coronel en el centro de la ciudad de guayaquil en circunstancias que ahora el oxiso el señor miguel molina se encontraba en dicho sector caminando en compañía de su amigo Fabricio Vera cuando de repente lo interceptaron esto es el señor John Ventura procediendo a amenazarlo con un arma de fuego calibre 38 a lo que la víctima puso resistencia y el ahora procesado le propinó dos disparos a la altura del tórax causándole la muerte de manera inmediata no obstante de ello el ahora procesado le sustrajo sus pertenencias esto es 500 dólares que la víctima aportaba asimismo un celular marca iphone y un reloj marca fósil la fiscalía a través de los medios de prueba que va a presentar y practicar en esta audiencia va a demostrar que el procesado el señor John Ventura es el autor del delito de robo con resultado de muerte tipificado y sancionado en el artículo 189 inciso 6 del código orgánico integral penal bien solamente una observación doctora cabal cuando presentamos el caso yo les había dicho que prohibido mencionar citas jurídicas excepto la solvencia jurídica de nuestro caso cuando se subsume a una determinada hipótesis jurídica pero cuando yo voy me presento como fiscalía de acuerdo al artículo 195 de la constitución el 281 del código grande de la función judicial el artículo 444 del código grande contra el penal ¿por qué lo hacemos? porque lo hemos escuchado de pronto ¿no? yo también lo escucho siempre en los compañeros y siempre le digo eso no está bien ¿no? ¿por qué? porque el juez ya sabe por qué facultades nosotros venimos ¿no? al juez le vamos a presentar cosas que ellos no saben ¿no? pero en todo caso esa invocación jurídica que se hace la vamos a reservar para el alegato de clausura miren que todas esas cosas lo vamos a reservar ¿no? cuando yo ya voy a sustentar la acusación ¿no? entonces yo puedo decir después que hago mi alegato ¿no? con toda la actividad probatoria señores jueces ejercida en juicio en este juicio y con la facultad que me concede el artículo 195 de la Constitución de la República el artículo 282 del Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 444 del Código Orgánico Entral Penal en representación de la sociedad acuso a fulanito de tal en grado de autor directo del delito de robo con resultado de muerte que se encuentra contemplado en el artículo 189 inciso sexto o final del Código Orgánico Entral Penal ¿no? entonces trasladamos esa invocación o esa base legal en la cual la Fiscalía tiene la facultad de justamente hacer eso lo dejamos para el alegato final y no lo ponemos en el alegato de presentación ¿por qué razón? porque de pronto yo me puedo demorar 30 segundos invocando esa base legal que es innecesaria para ese momento y esos 30 segundos de pronto me pueden faltar dentro del esquema de mis 5 a 8 minutos que yo tengo para la presentación de la teoría del caso es decir voy a perder ahí medio minuto que parece intrascendente que parece nada pero que técnicamente me va a hacer que yo haga una alegación de apertura de más impacto que cuando invoco esa cita legal que no es pertinente para mi caso ¿no? aclarando que está correcta la solvencia jurídica pero la solvencia jurídica o sea la única invocación de derechos que uno hace es cuando ofrece que va a aprobar que la conducta del acusado se subsume a tal delito que está en tal tipo penal ¿no? muy bien correcto gracias doctor ya va doctor buenos días buenos días Marta ¿puedo intervenir? sí 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 doctora y luego yo doctor bien Marta Salinas Marta Salinas ¿no puede intervenir doctora entonces primero? doctora este doctora Salinas dice ¿no? si me ve sí me ve y si me ve disculpe no Marta Salinas Marta Salinas aquí estoy viendo en pantalla la doctora Glenda Ortega sí doctor yo voy a intervenir pero ya ahí la veo ya entonces la doctora Salinas ahí la doctora Marta ok sí luego leye ya 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 este mi caso es un delito de robo señor juez del tribunal de garantías penales señor actuaría del despacho abogado abogado de la defensa del estado y público presente en estos momentos la fiscalía del estado presenta el legato de conformidad al artículo 614 del código penal comprometiéndose el día de hoy denominado caso de un salario óptico se suscitó el primero de octubre del 2021 aproximadamente a las 18 horas 30 doctora doctora salida de su trabajo doctora Salinas tiene mucha interferencia no le logro escuchar su intervención tiene demasiada interferencia es que la señal puedo apagar la cámara es que a veces es por la la señal no sé ya pero vamos vamos a empezar ya puedo apagar la cámara sí correcto a ver si el tema de la cámara le ayuda apague la cámara pero empecemos de nuevo porque la demasiada interferencia no me permitió tener la información listo ya doctora mi caso es un delito de robo buenos días juez forman el tribunal de garantías señores señor actuario del despacho a este abogado defensor del estado cesado y presente en estos momentos la señora general del estado presenta la ley de apertura de apertura de la artiga de los 600 614 del código orgánico interal penal y comprometiéndose metiéndose hoy a probar que en este caso hubo de robo de robo de robo básico se suscitó el día primero de octubre del 2021 aproximadamente a las 18.30 cuando al salir de su trabajo señora Luisa Marín el oro y esmeralda fue agrada con unos golpes por el ciudadano Esteban Murillo Van Murillo Pincay en su trajo trajo su cartera y tenía 400 dólares 2 dólares un saludo básico y como sus teletar marca Samsung de sus documentos personales celular que se encuentra ya que fue el momento de atención en poder del ciudadano Luis Esteban Murillo Pincay para salir huyendo la señora Luisa Marín identificamente a Luis Esteban Murillo Pincay como el autor de este hecho las pruebas recopiladas y testimonios lápiz ya demostrará que el señor Luis Esteban Murillo Pincay se encuadra en la típica y sancionada del artículo 189 inciso primero el código integrante con esto legato de apertura bien doctora agradezco su esfuerzo pero lamentablemente no no pude escuchar muy bien su intervención porque me rebota el eco me repite las palabras y la verdad no pude no pude escucharla muy bien entonces agradezco por su intervención la agradezco pero ojalá en otro ejercicio también pueda pueda participar ya con un poquito más de mejor audio mejor internet usted era doctora Salinas ¿no? quien habló hace un momento perfecto doctora Ortega la escuchamos le damos paso ya al siguiente tema doctor como están buenos días voy a tratar de ser bueno esta no es mi especialidad pero lo voy a intentar ok listo señores jueces el caso que traigo a ustedes es de inexistencia de falsidad documental en el cual la fiscalía pretende procesar al señor Pedro García hombre de 84 años que acaba de ser sometido hace pocas semanas a una intervención quirúrgica de cerebro y que sin embargo está al frente de todos sus negocios pues él da de su actividad trabajo aproximadamente 30 familias las cuales dependen de él y de su presencia en sus negocios pues es así que él aproximadamente hace siete siete meses contrató a través de su contador al señor Andrés Andrés Pérez quien firmó con quien firmó un contrato de trabajo para ser operador de tractores dentro de su empresa luego con posterioridad con el transcurso del tiempo y habiendo transcurrido aproximadamente siete veces desde que esta persona estaba laborando para él sufre un accidente de tránsito en un paseo familiar del accidente que le ocasiona la muerte y por lo cual pues lógicamente su familia y su quienes dependían de él quedaron desamparados es así que el señor Pedro García ahora procesado dentro de este presente proceso se conduele de la familia y la llama a la viuda a efectos de pagar todos los gastos funerarios y lógicamente también hacerse presente con todos los haberes laborales que restaban del año calendario que posiblemente podría haber transcurrido desde el momento de la contratación es así que se le pagan todos sus honorarios el señor paga los gastos funerarios y aparentemente pues toda la situación había quedado saldada desde ese momento pero es así que producto de este acto humanitario que el señor Pedro García comete la viuda con este con los documentos que tenía producto de esta relación laboral denuncia penalmente al señor Pedro García porque dice que la firma que constaba del contrato de trabajo no era la de su ahora fallecido cónyuge ¿no verdad? y que por tanto se denuncia penalmente al señor Pedro García conforme lo establecido en el artículo 328 del código orgánico integral penal con la pericia grafológica de dubitación e indubitación que se practicará dentro del presente proceso demostraremos como prueba concluyente que no hubo en ningún momento falsedad de la firma del documento conforme afirma la denunciante y por tanto que el señor Pedro García no ha adecuado su conducta a lo establecido en el artículo 328 del código orgánico integral penal por tanto señores jueces ustedes deberán ratificar el estado de inocencia del señor Pedro García aquí hasta aquí mi intervención muchas gracias solamente solamente como observación lo que percibí es que el relato fue demasiado extenso o sea tengo demasiadas tengo demasiadas proposiciones fácticas entonces lo que yo le decía si yo tengo un rompecabezas de 60 piezas versus un rompecabezas de solo 8 piezas más fácil se me va a hacer armar el rompecabezas de 8 piezas obviamente por lo tanto cuando tengo demasiadas proposiciones fácticas estoy metiéndome a armar un rompecabezas de 80 piezas ¿cuál es el problema allí? que mi actividad probatoria recordemos que la teoría del caso limita mi actuación en todo juicio mejor dicho delimita marca mi actuación en todo el juicio me conduce a tener que probar todas las 60 proposiciones fácticas si yo hago el relato corto lo preciso entonces tendré menos piezas de mi rompecabezas y probaré menos situaciones y seré más efectivo tomando en cuenta que estoy haciendo una teoría del caso positiva y por lo tanto yo tengo que probar lo que estoy alegando entonces disculpe doctor entonces por ejemplo como proposición fáctica que sería de sacar fuera del alegato sería lo del antecedente que se celebró el el contrato de trabajo o esa esa proposición fáctica ¿cuál era el documento falsificado que la fiscalía le atribuye? el contrato de trabajo que suscribió él con el empleado estando en vida pues lógicamente y que utilizó la la viuda para hacer la denuncia penal la viuda la viuda del empleado sí la viuda del empleado recuerda que el empleado sufre un un accidente de tránsito en un paseo familiar ¿verdad? ya entonces el el empleador paga los gastos funerarios y paga el resto del año porque sólo había trabajado siete meses y paga los los beneficios laborales por el resto de los meses hasta cumplir un año ¿ok? con este documento el contrato de trabajo ¿no verdad? es que la viuda presenta la denuncia penal por eso hice el antecedente del contrato de trabajo porque ahí las proposiciones entonces serían la celebración del contrato de trabajo ¿no verdad? y este el hecho de que la y lo que se demuestra con la pericia grafológica que la firma no era falsificada como decía la denunciante en realidad en la última parte yo ya la cambié porque ya hablaba de la materialidad y de otras cosas entonces como que ya me estaba yo haciendo mucho lío entonces traté simplemente de que la pericia grafológica determinara que no hubo la falsedad de la firma que era lo que afirmaba la denunciante pero cuando usted me dice que hay como muchas proposiciones quiero como que establecer cuál entonces sería básicamente la proposición fáctica para ese caso por ejemplo lo que pasa es que yo no entiendo es un caso real me imagino sí es un caso real lo que no entiendo es cómo puedo yo llegar a un juicio teniendo una pericia en este caso grafológica a favor de la persona acusada porque si ya la pericia me dice que no es la firma o sea como fiscalía es muy difícil que yo me vaya con un informe de esos atajuisos pero eso pasa por eso lo que normalmente ocurre es muy especial lo que normalmente ocurre es que fiscalía llega a juicio con un caso de una pericia donde se establece que existe una falsedad documental si es que ese era el tema por eso le digo que la corte en la última parte porque si existía falsedad documental pero también en la pericia grafológica se establece que es decir que la firma no era del del difunto digamoslo así ¿verdad? pero tampoco era del este denunciado pero había falsedad pero si estaba la falsedad estaba la falsedad así es ajá es decir la materialidad entonces por eso se va pero como había ya esa parte de la materialidad yo me iba a hacer mucho lío con eso entonces por eso quité esa última parte y simplemente dijo que no hubo falsedad yo sé lo que usted me trae lo que tengo un poco la duda es con respecto a las proposiciones que usted dice de fácticas que no deben ir y cuál debe ir por ejemplo en este caso ¿cuál cree usted que solo debería ser la que debía? a ver yo lo plantaría una teoría del caso pero desde el punto de vista de la silencia jurídica ¿no? ok normalmente las teorías del caso de las defensas son cortitas ok son cortitas son totalmente cortas pero como estamos hablando de yo podría decir que simplemente que la defensa va a justificar que este caso por el que se lo procesa al señor Ricardo es simplemente en represalia de haberes laborales presuntamente no satisfechos a la persona fallecida y que por esta modalidad penal es decir recorriendo la vía que no corresponde son reclamados por la vía por la vía penal la defensa va a aprobar en tal sentido que Ricardo no tiene ninguna participación en el delito de uso documento de uso doloso de uso de documento falso y que y que su conducta por lo tanto no se subsume a los presupuestos del artículo 328 del código orgánico y contraria penal por el que se sustenta la acusación de la fiscalía ¿no? o sea en este caso no tanto el antecedente que se firmó el contrato de trabajo de que sucedió el accidente no entonces esa situación yo se la voy a dejar a la carga probatoria a la carga probatoria y esos alegatos que son importantísimos usted me los presentó como alegato de cierre no cuando usted me estaba presentando yo me hacía la idea de que es un alegato de cierre que está muy bien expuesto pero para el alegato de cierre ah perfecto más no más no para el alegato para el alegato de apertura o sea toda esa información yo la voy a emplear para el alegato de cierre más que para el alegato de clausura perdón que para el alegato de apertura normalmente las proposiciones fácticas de la defensa son muy cortas por ejemplo si yo presento una una teoría del caso positiva sobre legítima defensa yo debo de proyectarme a que mi relato se va a adecuar a lo que el artículo 33 dice sobre legítima defensa sin mencionar todavía sin mencionarlo en la teoría del caso pero como es un alegato de apertura al final si digo la hipótesis jurídica es la que está en el artículo 33 de legítima defensa pero yo voy diciendo la defensa va a aprobar que efectivamente Ricardo privó de la vida a la a la que la fiscalía pretende parecer por la como como víctima pero lo hizo en defensa necesaria de su persona o si no Ricardo fuera el muerto la defensa va a aprobar que hubo que no hubo provocación de parte de Ricardo respecto de la víctima ya que la víctima inició el problema y también va a demostrar que hubo necesidad racional del medio empleado de Ricardo consistente en un arma de fuego para quitarle la vida a quien la fiscalía pretende aparecer como víctima entonces cuando yo hago ese relato yo ya el juez me está captando automáticamente que en general yo tengo los elementos de la legítima defensa sin decirlos lo narro como una historia pero a la vez ya lo voy adaptando yo al artículo 33 entonces como en nuestro caso cuando iniciamos la teoría del caso las características debe tener una solvencia jurídica yo ya le estoy proyectando al juez que esto tiene una solvencia jurídica sin nombrarle todavía la base legal el artículo 33 el juez ya está captando que yo tengo la solvencia jurídica y que cuando lo hacemos como alegato de apertura por ejemplo usted comenzó diciendo que era una persona de 84 años que había dado trabajo a mucha gente correcto esa es la parte de la introducción donde vamos a poner el sentido humano el sentido dramático de quien es esta persona la estamos presentando como una persona que no es peligro alguno para nadie que por el contrario es una persona que sirve a la sociedad dándole fuentes de empleo más o menos ese fue el sentido de su inicio de su relato inicial que eso es lo correcto pero el tema de las proposiciones fácticas es que es demasiado largo tengo que concretarlo para que mi actividad de prueba si yo tengo en ese caso suyo supongamos 30 proposiciones fácticas debo de probar las 30 yo tengo una ventaja que soy inocente todo ciudadano es inocente pero yo voy a hacer voy a probar 30 proposiciones fácticas se me hace complicado voy a probar menos proposiciones fácticas pero que sean más efectivas vamos a reducir el campo de relato para hacerlo conciso y para poder probar solamente eso si yo tengo 8 y pruebo 8 tendré una efectividad del 100% entonces mi historia es increíble pero si yo tengo 30 y pruebo 20 y pruebo 15 habiendo probado más que 8 sin embargo efectivamente en el ámbito efectivo solamente fue efectivo en un 50% porque probé la mitad aunque probé más cosas pero probé la mitad con relación al cúmulo de cosas que probé entonces yo propongo menos y soy más efectivo porque propongo el 100% gracias muchas gracias muchísimas gracias doctor buenos días yo quería participar en antes de leer paso en acompañarse Sergio Escobar señores jueces del tribunal mediante una investigación por parte de la policía nacional de antinarcóticos el 12 de junio del 2020 fueron detenidos los ciudadanos Christopher Herrera y Juan Carlos Hidalgo quienes aparentemente se dedicaban a la fabricación de botes de fibra en la parte posterior de su domicilio en las calles Capitán Azra y Esmeralda donde adecuaron un taller para justificar una actividad económica fue real sino era para ingresar productos de sustancias catalogadas a fiscalización en sacos de yute los mismos que han sido almacenados en la bodega en el interior del domicilio la investigación policial denominada operativo fuga dirigido por el equipo de antinarcóticos el día 12 de junio solicitaron un orden de llenamiento para ingresar al domicilio y se encontraron con los ciudadanos con Carlos Hidalgo y Christopher Herrera los mismos que trataron de huir por los paredes posteriores de la propiedad en el cual se los pudo capturar y se le realizaron exámenes químicos en sus prendas y en sus manos los que dieron positivos a heroína los mismos quienes manipulaban el cargamento que se encontró de 200 kilogramos de heroína en botellas plásticas dentro de la propiedad en una bodega que en el momento procesal oportuno demostraré con el acta de pesaje informe químico reconocimiento de los hechos testimonio de los agentes aprensores y es la prueba que aportaré como fiscalía ya que adecuaron la conducta catalogada en el artículo 220 numeral 1 literal C de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización a ver eh Sergio ¿cómo se llama usted doctor? Sergio Escobar Escobar bien me lo presentó como una teoría del caso pero no lo di como alegato de apertura no tiene la la estructura no de un alegato de apertura no hubo el nombre la parte introductoria el ofrecimiento de pruebas creo que sí hizo en todo caso siempre debemos cuidar y es un error general no es de usted es de general y a veces hasta yo mismo uno a veces por las circunstancias incurre en ese error de hacer un relato lo que la observación que le dice el otro compañero de hacer un relato de lo que hizo un informe ¿no? eso no es una teoría del caso eso es simplemente relatar aquello que dice la policía pero la teoría del caso no es de la policía la teoría del caso no es del denunciante la teoría del caso no es del acusador la teoría del caso es de la fiscalía o es de la defensa que uno asuma la información obviamente que viene de la policía del denunciante claro eso es así pero cuando ya hablamos nuestra teoría del caso lo hacemos con el relato con un relato empleando la técnica de proposiciones fácticas para despojarnos de esa sombra que nosotros en la que nos cobijamos me refiero a la información policial en la que nos cobijamos y proyectamos a los tribunales ¿no? debemos de hacer nuestro relato propio y no exactamente como lo dice la policía muy bien continuamos empezamos gracias doctor Escobar bien cerramos con el doctor Ángelo Reyes para avanzar al nuevo tema muchas gracias doctor muchas gracias doctor bueno yo no practico mucho el área penal pero en base a las clases que usted nos ha dado muy aceptadamente he preparado el alegato en defensa de Pedro y por eso quiero quiero sus comentarios al respecto doctor bueno de acuerdo con lo que ha expuesto la fiscalía en esta audiencia estamos frente a un caso de feminicidio de María por la víctima defensa de Pedro señor juez Pedro es un hombre que trabaja y se desempeña como barman en la discoteca caribe de esta ciudad de Guayaquil vivía actualmente con su padre a quien le provee de los servicios de mantención actualmente se encuentra preso por el presunto delito de femicidio señor juez Pedro que en su momento estuvo separado dos años con María y con quien procreó tres hijos siempre les estuvo brindando apoyo económico para su manutención tal como lo demostrar en esta audiencia cabe indicar señor juez que a pesar de que María y Pedro tenían dos años separados Pedro visitaba frecuentemente a María con consentimiento de esta para proveerle de estos recursos económicos ya mencionados sin embargo señor juez lo que no se ha dicho aquí en esta audiencia por parte de fiscalía es que María frecuentaba con un señor de nombre Carlos Luis Paz con quien tuvo presuntamente una vida marital de manera esporádica el hecho es que el día 20 de enero del 2020 las tres horas de la madrugada Pedro luego de terminar su jornada laboral acude a la casa de María por cuanto ésta le había dado llaves a Pedro Pedro al ingresar a la vivienda al pasar por el dormitorio para dirigirse al dormitorio de María se percata que la luz del baño de la vivienda se encontraba encendida Pedro se dirige al dormitorio y encuentra a María en su en su en su en su cama sin ropa y en una posición sumamente incómoda esta se levanta al momento en que ve a Pedro intempestivamente y con la sorpresa de encontrarlo allí y obviamente Pedro se acerca a ella y le reclama por lo ocurrido tomándola de los brazos con dirección imponiéndola con dirección a la puerta en ese momento hace su entrada el señor Carlos Luis Paz con un arma en la mano y con la expresión te voy a matar te voy a matar realiza tres disparos que dan en la espalda de María y luego de esto él este señor Carlos Luis Paz abandona el sitio en precipitada carrera por lo expuesto señor pues aprobar en esta audiencia con las con el informe de pericias médico-legistas el informe de criminalística y las los testimonios de los señores Juan y Luis Ruiz que son vecinos de María que María frecuentaba a este señor la actuación de Pedro se ajusta a lo establecido en el artículo 33 del COIP legítima defensa por lo que solicito se ratifique la inocencia de Pedro hasta aquí mi intervención se lo juro listo doctor eso muchas gracias por la intervención y espero sus comentarios gracias tener el audio desconectado disculpe usted me dice que Pedro habría matado en legítima defensa a María y y nombra una tercera persona un poquito explíqueme esa situación ahorita sí Pedro la frecuenta María para recomponer su hogar pero María tiene ya un amante se puede decir Carlos Luis Paz quien se hace presente en ese día quien está en ese día en la casa y procede a hacer los tres disparos que dan en la espalda a María ¿no? entonces eso básicamente es por cuanto Pedro al tomar a María por los brazos la pone en dirección de la puerta donde ingresa este ciudadano y es quien le dispara le hace tres tiros realiza los tres tiros y le dispara a María eso la coge de escudo María entonces exactamente ya bueno con ese relato creo que se descartaría un tema de de legítima defensa porque Pedro no es el que está disparando sino que tenemos que simplemente desplazar la responsabilidad penal al a la otra persona que ingresó ¿no? lo que se conoce en doctrina con el nombre de error impersona es decir esta persona quería disparar a Pedro y termina dándole a María más o menos es lo que yo entiendo ¿no? sí así es o sea a lo mejor el relato puede ser tiene que ser lógico creíble supongamos que reúna esas condiciones pero la adecuación jurídica sería no de legítima defensa porque Pedro no es el que priva de la vida a María sino un tercero podría ser más un tema de no podría ser aquí no hay tema aquí no hay homicidio culposo porque esta persona ¿cómo le llamó a usted al otro? bueno al tercero él sí tiene la intención él sí tiene la intención él tiene la intención de matar a Pedro entonces no hay una no hay una no hay una violación al libre objetivo de cuidado hay una conducta liberada lo que pasa es que él da en otra víctima él le dispara a Pedro y le da a María entonces no habría un homicidio culposo igual constituye un asesinato homicidio sino que hay error en la víctima o sea él le cae a otra persona a las balas pero bueno correcto lo importante es que me reúna las características ahora habría que ya valorarlo pues en base al caso concreto porque es un caso supuesto obviamente como yo hice una historia supuesta el colega también está haciendo una historia supuesta ahora en la vía real hay que ver si esa ese relato fáctico de la defensa tiene una coherencia lógica ¿no? tiene credibilidad habría que que valorarlo ya al caso concreto ¿no? muy bien gracias ¿cuál es su nombre doctor? ángelo reyes oye bien vamos entonces a retomar nuestra vamos bueno entonces con ese con este ejercicio damos por cerrado el tema de alegatos de apertura ¿no? cuando ya hemos pasado teoría del caso de alegato de apertura me alegra mucho que tengamos ya claro cómo es la presentación técnica de 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 este tipo de de inicio de esta clase de inicio del juicio penal ¿no? entonces ahora vamos a un tema que es de trascendental importancia y aquí tenemos a la doctora Ortega jueza civil y yo considero que esta explicación de 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 interrogatorios y contra interrogatorios es importantísima porque en definitiva la técnica que se emplea es la misma que se emplea en el área civil entonces debemos de dominar esta técnica de de alegatos perdón de de interrogatorios y contra examen interrogatorios y contra examen bien ahí estamos en el examen directo en primer lugar expliquemos lo que es un examen directo el examen directo también se conoce con el nombre de de interrogatorio el examen directo se conoce con el nombre de interrogatorio el examen indirecto se lo conoce con el nombre de contra interrogatorio o contra examen doctor cabal dígame doctora pamela cabal doctor soy andrés jiménez en el tema que acaba de tocar perdón que me he adelantado a las manos alzadas de mis compañeros si me gustaría que sea o sea que no aparte para las personas que trabajamos en el libre ejercicio que de pronto sea bastante explícito y exquisito en el tema de examen y contra examen que es algo que nosotros en la práctica lo manejamos a diario gracias si 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 claro gracias bien alguien más va a mencionar algo doctor selvio escobar tiene alzada la mano bien doctor walter jiménez tiene alzada la mano si doctor era el tema del examen y contra examen la persona que habló correcto bien entonces les decía que en el en el caso del examen y del contra examen que son dos aspectos de trascendental importancia porque definitivamente los abogados debemos de saber interrogar y contra interrogar y de la misma forma como ocurre con el tema de los de las presentaciones del caso que a veces lo hemos aprendido viendo a otro o porque simplemente aplicamos el sentido común lo mismo ocurre con el tema de los exámenes y contra exámenes preguntamos por lógica preguntamos por sentido común pero debemos de recordar que este interrogatorio que hacemos los abogados dentro del juicio no es con el propósito de hacer investigación ¿no? porque para eso hemos tenido ya los interrogatorios policiales o hemos tenido los interrogatorios de fiscalía a través de las versiones libres y voluntarias recordemos que una cosa son versiones y otra cosa son interrogatorios las versiones las recoge fiscalía dentro de la del periodo de instrucción fiscal o de la fase de investigación previa para obtener información mucho ojo hay una diferencia entre obtener información con transmitir información en la investigación nosotros vamos a emplear exámenes interrogatorios con el propósito de obtener información aquí no lo hacemos para obtener información aquí lo hacemos para transmitir información aquí aquí le vamos a transmitir esa información al juez el interrogatorio en juicio lo resumo no es para obtener información sino para transmitir información los interrogatorios en instrucción fiscal son para obtener información aquí son para transmitir información ¿qué significa eso? si nosotros vamos a transmitir información nosotros no lo podemos hacer directamente la información no la podemos transmitir decirle señor juez el testigo tal dijo tal cosa no quien debe transmitir la información es el juicio es el testigo perdón pero somos los abogados los que vamos a emplear las técnicas para poder hacer que el testigo transmita esa información por lo tanto debemos entender que cuando un abogado hace una pregunta en juicio sea a través de examen o de contraexamen ese abogado la respuesta la sabe de antemano yo no hago una pregunta para saber qué información voy a obtener yo voy a hacer una pregunta para transmitir información y por lo tanto la información yo ya la conozco solamente voy a emplear la técnica para que el testigo la transmita nada más ese es el éxito del examen y el contraexamen que nosotros los litigantes los abogados ya sabemos de antemano cuál va a ser la respuesta que nos va a dar el testigo de antemano ya sabemos la respuesta lo que nosotros queremos que él simplemente el testigo la diga pero la respuesta ya la sabemos nosotros de antemano por eso es que una de las de las del éxito para el interrogatorio es no preguntar aquello que no se sabe nosotros preguntamos solamente aquello que sabemos porque si preguntamos aquello que no sabemos no estamos transmitiendo información estamos dando un tiro al aire y esa pregunta que le hacemos cuando no conocemos la información que tiene el testigo nos puede revertir como un boomerang y nos decapita nosotros mismos nuestra pretensión en el juicio con una pregunta que nosotros hemos planteado de ahí que la pregunta deba de hacerse al testigo solamente para que el testigo conteste lo que nosotros queremos que el testigo conteste no es algo al azar ese es el éxito del examen y contraexamen el examen quien lo realiza el examen lo realiza la persona que presenta al testigo si yo soy fiscal y yo presento al testigo yo hago examen si yo soy abogado acusador y presento al testigo yo hago examen o examen directo si yo soy abogado de la parte acusada y presento un testigo yo hago examen en materia civil si yo soy el actor y presento al testigo yo hago el examen si soy el demandado y yo presento al testigo yo hago el examen en regla general el que hace el examen directo es quien propone el testigo el que hace el examen indirecto el que hace el claro es mi testigo yo llevo a mi testigo y yo hago el examen directo el que hace el examen indirecto es aquel contra quien se propone el testigo si la defensa presenta el testigo como fiscalía yo hago el contraexamen o contrainterrogatorio si el fiscal es quien presenta al testigo la defensa es quien hace el contraexamen o contrainterrogatorio si el actor es quien presenta al testigo la parte demandada es quien hace el examen o contraexamen el contraexamen o contrainterrogatorio si la parte demandada es quien presenta al testigo la parte actora es quien hace el contraexamen o interrogatorio. En resumen, quien hace el testigo, en resumen, quien presenta el testigo, o sea, mi testigo, hace el examen directo y mi contraparte o la contraparte va a realizar el examen indirecto, que se conoce como contraexamen o contrainterrogatorio. Pero cuando nosotros veíamos que la teoría del caso se estructura y tiene un objetivo, que es el de que a partir de la misma se va a delimitar toda mi actuación en el juicio, y entre estas nosotros mencionamos que la teoría del caso es la que va a delimitar nuestra actividad probatoria, recordemos que eso lo dijimos. Dijimos que la teoría del caso va a solventar nuestra actividad probatoria, va, perdón, a marcar las pautas para nuestra actividad probatoria. Consecuentemente, cuando yo estoy hablando de examen directo o indirecto, estoy hablando de la actividad probatoria en el ámbito testimonial. Recordemos que la prueba es testimonial, es documental y es pericial. Aquí me refiero a la prueba testimonial porque es una persona que va a testificar, va a declarar. Entonces, así como la teoría del caso tiene sus objetivos, el examen directo también tiene sus objetivos. ¿Cuáles son estos objetivos del examen directo? Solventar la credibilidad del testigo. Solventar la credibilidad. Es decir, que el examen directo nos sirve para acreditar al testigo. Supongamos en, tanto en materia penal como civil, ¿no? Supongamos que, ¿cómo yo acredito a un testigo? Voy a acreditar a un testigo a través de preguntas de acreditación del testigo. Mi examen mentalmente yo lo voy a dividir en dos partes. Mucho ojo con esto. Ahí el colega me preguntaba, esto tenemos que sacarle bastante filo porque esto es lo que hacemos a diario. Claro, abogado que no sabe preguntar, está complicado en todo. Vamos a dividir, vamos a tener una estructura mental de que vamos a dividir nuestro testigo, nuestro testimonio, o mejor dicho, nuestro bloque de preguntas al testigo, lo vamos a dividir en dos partes. Parte 1, preguntas de acreditación del testigo. Parte 2, las preguntas relacionadas al hecho en sí, al hecho fáctico. ¿Cómo podemos hacer un examen? Vamos a poner dos ejemplos. En el caso de María, vamos a trabajar con el caso de María para poder entender la historia completa hasta el final. En el caso de María, vamos nosotros a llamar a un testigo experto. Mucho ojo. Pero nosotros también debemos analizar el perfil del testigo. Si es un testigo experto, si es un testigo, si es un policía, si es un testigo presencial inteligente, si es un testigo presencial rústico, si es un testigo hostil, si es un testigo, bueno, tantas clases de testigos que nosotros nos encontramos todos los días. Doctor Guillermo Sánchez, dígame. Doctor, disculpe, ¿se puede desacreditar al testigo? Por ejemplo, si aduce que tiene una experticia en algún tema específico y se logra demostrar por parte de la otra parte, no la contraparte, de que no es así, estamos en plena potestad de tumbar, o sea, de quebrar al testigo. Sí, sí, correcto. Muy bien. Sí, muy bien. Solo que eso lo vamos a ver en el contraexamen, ¿no? Aquí estamos hablando, mucho ojo, ya se adelantó un poquito. En el examen directo, estamos viendo que el objetivo es solventar al testigo, ¿no? O sea, acreditar al testigo. En cambio, en el examen indirecto o contraexamen o contrainterrogatorio, el objetivo de este es desacreditar al testigo. Mucho ojo. Porque es nuestro testigo contrario, ¿verdad? Aquí estamos presentando a nuestro testigo, por lo tanto, lo vamos a acreditar. Cuando vamos a hacer el contraexamen, tenemos que atacar a ese testigo. Entonces, vamos a desacreditarlo. No vamos a desacreditarlo hablando mal de él ni cayéndole de golpe, sino que lo vamos a desacreditar a través de la técnica de contraexamen, a través de preguntas subjetivas que las vamos a aplicar cuando lleguemos a la parte del contraexamen. Muy bien. Entonces, vamos por aquí, por el objetivo del examen directo, que es acreditar o solventar la credibilidad del testigo. Entonces, yo les decía, mentalmente, nosotros vamos a preguntar ahorita, vamos a hacer un ejercicio de testigo experto, después también lo hacen ustedes, de un testigo experto. Supongamos en el caso de María, yo tengo al médico legista. Yo tengo al médico legista. Entonces, vamos a hacer ahorita preguntas de acreditación. O sea, ¿qué significa preguntas de acreditación? No es la presentación de la credencial que está acreditada como perito. No me refiero a esa forma de acreditación. Me refiero a la acreditación a través de la cual nosotros vamos a demostrarle al juez que ese testigo es digno de confianza y que, por lo tanto, debe de creérsele lo que él va a declarar. Entonces, ¿las preguntas de acreditación tienen relación con qué? Con la profesión, con su nivel de experticia, con la persona que es, a qué se dedica. O sea, una persona digna de confianza. Entonces, yo le digo, supongamos que voy a interrogar al médico legista que le hizo el examen a María, la autopsia. Creo que le puse Juan Pérez con lo que le puse. O Carlos Juan Pérez, si mal no recuerdo. Doctor Pérez comienza el interrogatorio de acreditación. Con mucho ojo. Doctor Pérez, ¿a qué se dedica? Yo soy médico legista de la Policía Nacional. ¿Cuánto tiempo tiene ejerciendo esas funciones? Yo tengo ejerciendo 20 años como médico legista. ¿Un promedio de cuántas pericias usted hace en forma mensual? Yo hago un promedio de 30 pericias mensuales. Estamos hablando que hace un promedio de una pericia por día. Sí, aproximadamente hago una pericia por día. Muy bien. ¿Usted tiene alguna preparación académica? ¿Cuál es la que tiene? Ah, yo hice una maestría en medicina legal en la Universidad de La Rioja en Europa e hice también dos maestrías de criminalística aquí en el Ecuador, la una en la U.S. y la otra en la ecoteca. Muy bien. Entonces, esas son preguntas de acreditación. Le estoy probando al tribunal que el señor es un experto. Le estoy probando que tiene experiencia. Le estoy probando que tiene posgrado. Pero no lo digo yo. Mucho ojo. Lo está diciendo él mismo. Yo le hice las preguntas para que él transmita la información al juez. Pero si yo no sé los posgrados que él tiene, yo no le hago la pregunta. Mucho ojo. Yo no le hago la pregunta. Yo les decía. El litigante ya sabe de antemano cuál es la respuesta que el testigo va a ofrecer. Por lo tanto, yo no puedo lanzar una pregunta cuya respuesta desconozco. Yo no le voy a preguntar. ¿Usted tiene, dígame su preparación académica a nivel de posgrado? Y él me dice, no, yo no tengo maestrías, no tengo especialidades, no tengo ni diplomado. ¿No? Quedo mal. Quedo mal. Por eso es que es necesario la entrevista previa que yo hago con el testigo para conocer de él. Para yo saber, para yo saber cuáles son los logros académicos de él o cuál es su vida profesional, así someramente, para yo poder hacer preguntas al respecto. Pues yo le pregunto a usted, ¿cuál es su preparación académica? No, la verdad es que yo aprendí a abrir muertos porque mi papá era médico legista y toda la vida estuve al lado de él y yo sé más que cualquiera que tenga títulos, pero yo no. Por poner un ejemplo exagerado. Lo importante es que nosotros debemos conocer esa información. Entonces, son tres, cuatro preguntas de acreditación. No podemos estar haciendo tantas preguntas de acreditación. Tres, cuatro, póngale cinco máximo. Preguntas de acreditación. Esa técnica de preguntas de acreditación la voy a emplear no solamente con el testigo experto, la voy a emplear también con el testigo presencial de los hechos, que es el testigo clave. Supongamos que en el caso de María, afuera había un señor que cuidaba Carlos. Y es un señor que tiene 75 años de edad. Recordemos que los hechos fueron a las 3 de la mañana. El señor tiene 75 años de edad y fue testigo presencial. Y yo lo he llamado a declarar al señor. Entonces le voy a hacer preguntas de acreditación al señor que no es experto. Pero para hacerle las preguntas de acreditación a ese testigo que no es experto, igual yo tengo que haber conversado con él o haber extraído la información que él proporcionó en la investigación dentro de su versión libre y voluntaria, que es la herramienta que me va a servir para hacer examen y contraexamen en caso de refrescar la memoria o en caso de establecer posibles contradicciones. La versión libre y voluntaria, la técnica es presentársela al testigo para que refresque la memoria. Si yo soy fiscal o abogado acusador, para que él recuerde lo que dijo. Y si yo quiero establecer posibles contradicciones, seré yo como defensor que va a utilizar esa versión libre y voluntaria para que el testigo explique las contradicciones que se han producido en relación a la investigación, a la versión que rendió una etapa de investigación progresal con el testimonio que está rendiendo ahora, ¿no? La técnica cuál es? Mostrar en ese momento la versión. Dígame, doctor Zambrano. Sí, doctor. Respecto a la técnica de refrescamiento de memoria, el testigo, en este caso, simplemente hace una lectura, por decirlo así, en silencio de la pregunta y respuesta que él contestó en el momento que se le hizo, bueno, en este caso dio su versión en fiscalía, ¿verdad? Correcto. Sí. Sí. Gracias. Se le presenta la versión o cuanto menos cuando ya vamos a hacer la observación de refrescar memoria o la petición de que aclare la contradicción, pues nosotros le subrayamos, ¿no? Para que lea la parte pertinente irrelevante. Porque a veces hay versiones de 10 páginas. Imagínense esperar ese testigo que lea las 10 páginas es un huiso del efecto del juez que se nos duerme. Entonces hay que saber también emplear correctamente esta técnica que no es solamente la de que lea toda la versión, sino destacar y atender nosotros destacar, estar atento, concentrado a las posibles contradicciones que el testigo realice o aquello que no recuerda para inmediatamente subrayársela y presentársela al testigo y vaya directamente a contestar eso, ¿no? Bien. Entonces... Doctor, disculpe, disculpe. La respuesta que va a hacer aquí el testigo en este caso es una respuesta, por decirlo así, cerrada. Sí o no. No tiene que desarrollarla. No. No, no es una respuesta cerrada. Mucho ojo. No es una respuesta cerrada. Yo estoy haciendo preguntas abiertas. Ya. Me adelanto también un poquito a propósito de su pregunta. Yo en el contraexamen voy a trabajar generalmente con dos tipos de preguntas. Voy a trabajar con preguntas abiertas y con preguntas cerradas. En la acreditación yo le estoy haciendo una pregunta abierta. ¿Cuándo yo empleo la pregunta abierta? Yo lanzo la pregunta para obtener la mayor cantidad de información del testigo. Yo le pregunté al testigo, ¿cuál es su preparación académica? Mucho ojo. Y él me dijo, yo tengo una maestría en la Rioja, tengo una en la UES, tengo una en la ecoteca. Yo no le pregunté, ¿cuántas maestrías tiene? Mucho ojo. Yo le pregunté, ¿cuál es su preparación académica? Pero él me puede haber dicho, también tengo cursos aquí, tengo cursos allá, tales cursos. O sea, él viene y se desplaya, se va de largo. Por eso es una pregunta abierta. Ya, ahora, sigamos con la acreditación del testigo del caso María y de ahí vamos a explicar precisamente el tema de preguntas abiertas y cerradas que usted me está diciendo. Justamente es el tema que voy a analizar ahorita. Bien, tomamos el ejemplo de Pedro y cómo lo acredito a un testigo que no es experto. Bueno, yo ya he analizado quién es este testigo. Supongamos que se llame Josefo. Se llama Josefo el testigo. Josefo, ¿a qué se dedica? Yo trabajo como guardia de seguridad. Yo trabajo como guardia, como cuidador de vehículos. ¿Dónde trabaja? Yo trabajo ahí en el sector de la cooperativa Un Hogar para los Pobres. Bien, ¿cuánto tiempo tiene trabajando allí? Yo trabajo allí ya aproximadamente 15 años. ¿Y en qué horario usted trabaja, don Josefo? Yo llego ahí a trabajar a las 10 de la noche y me voy a las 6 de la mañana. Y con relación al lugar donde usted trabaja, ¿a qué distancia se encuentra la casa de María? María se encuentra así, diagonal, pasando tres casas donde yo trabajo. Bien, preguntas de acreditación. No es un profesional, no es un masterado, no tiene PH, es más, ni siquiera de pronto tiene una primaria completa. Pero yo lo estoy acreditando, no como profesional, lo estoy acreditando como un testigo digno de confianza. Es una persona que hace una actividad honrada y lo estoy ubicando en el lugar de los hechos. Esas son mis preguntas de acreditación. Tres, cuatro preguntas nada más. Son mis preguntas de acreditación. Yo les decía, el interrogatorio mentalmente lo voy a dividir en preguntas de acreditación y en preguntas relacionadas al hecho en sí. Bien. Ahora, vamos a las preguntas relacionadas al hecho en sí. Y aquí viene lo que decía el colega. En este tipo de preguntas, yo voy a emplear preguntas abiertas o voy a emplear preguntas cerradas. ¿Cuándo voy a presentar preguntas abiertas y cuándo voy a presentar preguntas cerradas? Lo voy a hacer de acuerdo a la información que el testigo me proponga. Entonces, le vamos a poner el ejemplo tanto del médico legista, Juan Pérez, como de Josefo, que es el testigo presencial en el caso de María. Bien. Entonces, vamos a hacer una pregunta abierta. Y mucho ojo porque vamos a hacer los ejercicios de preguntas abiertas, cerradas, de acreditación y de los hechos. Yo le pregunto, ya pasamos, mucho ojo, ya dijimos las preguntas de acreditación. Ahora vamos. Ahora, doctor Juan Pérez, usted acaba de afirmar que hacía un promedio de 30 pericias mensuales. Entre las pericias que usted ha realizado, se encuentra esta que le pongo a la vista y le presento en ese momento el informe. Le presento el informe. Me dice, sí, aquí está mi firma y yo hice este informe. ¿A quién le realizó esa pericia? A María, al cuerpo de María. Bien, aquí viene la pregunta abierta. Explique al tribunal cuál fue la actividad pericial o cuáles fueron los detalles relacionados a la autopsia que usted le realizó a María. Mucho ojo. La pregunta abierta funciona más con el testigo experto y con el testigo inteligente. Esa es la diferencia. La pregunta cerrada la vamos a emplear con el testigo que está nervioso, que está impaciente, que está ansioso, que no es inteligente, que no es experto. A él le vamos a hacer la pregunta cerrada, ¿no? Vamos a hacer la pregunta cerrada. O también le hacemos preguntas cerradas al testigo experto cuando algún detalle se le pasó por alto y nosotros queremos transmitir esa información que se le pasó por alto. O sea, la pregunta cerrada no es exclusiva del testigo rústico. También podemos emplear contra el testigo inteligente de acuerdo a la forma de su desenvolvimiento dentro del interrogatorio que está realizando. Entonces yo le pregunto al médico legista, ¿cuáles expliquen al juez o a los jueces los detalles relacionados con la autopsia que usted practicó a María? El médico legista me contesta lo siguiente, mucho ojo. Y él me dice, bueno, esta pericia yo la practiqué el día 21 de enero del año 2020 a eso de las 8 de la mañana, como se estilen todo tipo de procedimientos de autopsia, aperturé la región craniana, torácica y abdominal con la técnica de incisión al revisar los órganos internos propios de la región torácica y abdominal. En la región abdominal no encontré nada, pero en la región torácica encontré laceración en los pulmones que significan, producidas por el proyectil, por el paso del proyectil de arma de fuego, vi tres orificios de entrada y dos orificios de salida. Los disparos fueron de atrás hacia adelante, los disparos fueron de abajo hacia arriba. Desde el punto de vista médico legal, María murió como consecuencia de penetración o por el paso de proyectiles de arma de fuego, lo que desde el punto de vista médico legista constituye una forma de muerte violenta. En la región craniana, que también se abrió con la técnica de incisión, no se encontró absolutamente nada. Esa fue la autopsia que yo practiqué. Ahora, ¿qué hace un fiscal con una respuesta como esa? Les pregunto. Les pregunto. ¿Qué hace un fiscal con una respuesta como esa? Concluye el interrogatorio. Ah, muy bien. Muy bien, concluyo el interrogatorio. Porque fue una pregunta abierta y la pregunta abierta tiene por propósito recabar la mayor información, la mayor cantidad de información posible. La mayor cantidad de información posible. Y yo podría concluir el interrogatorio porque ya probé que los disparos fueron por la espalda, porque ella me dice de atrás hacia adelante. Cuando hablamos de atrás hacia adelante significa que fueron de atrás hacia adelante la persona, fueron por la espalda. Me laceró los pulmones y me produjo la muerte. Pero de pronto se escapó un solo detalle. O no habiéndosele escapado, yo sí considero que es importante. Entonces voy a cambiar a una pregunta cerrada. Mucho ojo. Le cambio la técnica de pregunta abierta a pregunta cerrada al experto. Porque hay un dato que a mí me interesa como fiscalía. Ese dato es la distancia de los disparos. La distancia. Porque el señor me está diciendo que le disparó desde la ventana. Creo que dijo el defensor, ¿no? Que había sido un tercero, que no fue Pedro. Dice que le disparó desde la ventana. Creo que así escuché el relato, ¿no? De la teoría del caso, creo. ¿Quién propuso esa teoría del caso? ¿Quién fue el doctor que propuso el relato de Pedro? El que defendió a Pedro. Yo, doctor Ángelo Reyes. Ángelo Reyes, correcto. Usted dijo que disparó desde dónde? Desde la ventana, creo que escuché. Desde la puerta, doctor. Desde la puerta. ¿A qué distancia estaba María? A tres metros aproximadamente. A tres metros aproximadamente. Muy bien. Muy bien. ¿La fiscalía qué había dicho? La fiscalía había dicho que Pedro tenía una llave. Y que el señor entró sigilosamente y le disparó cuando estaba dormida. Si él tenía una llave y le disparó cuando estaba dormida, significa que le disparó de cerca. La defensa de Pedro me está diciendo que él le disparó desde la puerta, a tres metros. Estamos hablando que la defensa me está diciendo que es un disparo de larga distancia. Y yo como fiscalía le estoy diciendo que es un disparo de corta distancia. Entonces, mi interrogatorio, mi examen directo tiene que acreditar lo que yo digo y no lo que dice la defensa de Pedro. Entonces, le hice una pregunta abierta y me hizo, pero, porque es un experto, pues me narró todo y tititito. Pero me faltó un detalle. Ese detalle, yo voy a cambiar la técnica de pregunta abierta a pregunta cerrada. Es decir, la pregunta abierta es para obtener mayor cantidad posible de información del testigo, en tanto que la pregunta cerrada es para obtener una información específica del testigo. ¿Se ven? Esa es la diferencia entre abierta y cerrada. Esto se utiliza también en materia civil. Es la misma técnica. Soy sincero con ustedes y yo no tengo experiencia en materia civil. No he litigado juicios civiles. Tengo dedicación exclusiva al área penal toda mi vida profesional, como abogado libre de ejercicio y como fiscal. y no tengo experiencia en el área civil. Pero, revisando los textos, veo que la técnica es la misma. Entonces, yo le digo al médico legista, dada la experiencia que usted tiene, ¿me podría indicar desde qué distancia se produjeron los disparos contra el cuerpo que usted obstrucció? Bueno, y él me dice, fueron disparos de cercana distancia. ¿Cómo usted puede establecer que los disparos fueron de cerca? Por las características de las lesiones que presentaba la víctima. Ya que en un disparo de corta distancia, no se impregna en la piel de la víctima la pólvora del elemento disparador, que es el arma de fuego, que se conoce con el nombre de tatuaje de pólvora. Lo que no ocurre en el disparo de larga distancia. En el disparo de larga distancia no ocurre la impregnación de pólvora en la víctima. ¿Y cuándo, a qué distancia se considera un disparo de corta distancia o larga distancia? Un disparo de corta distancia se considera cuando entre el elemento disparador, que es el arma de fuego, y el cuerpo de la víctima, existe una distancia de 80 centímetros o menos. Y un disparo de larga distancia es cuando existen 80 centímetros o más. en tanto que los disparos que también se conocen como de contacto arma-piel es típico de los suicidas y de las ejecuciones extrajudiciales. En el presente caso, es un disparo de corta distancia que también se conoce con el nombre de disparo de quemar ropa. Señor juez, no tengo más preguntas para el médico, para el destino. Tengo todo, ¿no? Tengo todo. Doctor, disculpe. Dentro de estas preguntas cerradas, ¿pudiera ser también que se le pregunte al perito de acuerdo a la autopsia que practicó la hora posible de la muerte, en este caso de María? Sí. Sí lo puede hacer, sí. Sí le pueden dar en razón de los signos que presenta el cadáver en cuanto al proceso de descomposición del cadáver. Sí se presentan ciertos signos que los médicos lejitas lo conocen, pero demasiado, el proceso de rigor mortis, de rigidez cadavérica, el proceso de putrefacción, ¿no? Que empieza normalmente en el cuerpo humano, empieza, lo primero que comienza a descomponerse es el cerebro y las partes genitales. Después viene el tema de las vísceras, comienzan a descomponerse. Que en el momento que le hacen la autopsia, yo le dije que la había hecho a las 8 de la mañana del 21 de enero, cuando la muerte fue a las 3 de la mañana del 20 de enero. Estamos hablando de 3 de la mañana a 8 de la mañana, estamos hablando de 8 horas. De 8 horas, ¿no? Que en 5 horas ya comienza el proceso de putrefacción al nivel de lo que es el cerebro y lo que es la región genital, tanto de hombres como de mujeres, y se produce lo que se llama el signo de Schöner, que es la forma de cristal que adquieren los ojos como producto de la falta de humectación, que eso se produce inmediatamente después de la muerte. Entonces, todos estos signos que se presentan en el cuerpo del cadáver, el médico los puede detectar y puede establecer la hora aproximada, mucho ojo, mucho ojo, no la hora exacta, una hora aproximada. El médico puede decir la muerte puede haber sido 2 de la mañana, la muerte puede haber sido 5 de la mañana, o sea, nunca le va a dar una hora exacta, tomando en cuenta que todos los cuerpos, todos los cadáveres no tienen el mismo tiempo de obedecer al tema de la descomposición, de la descomposición. Cuando nosotros analizamos el proceso de muerte, que va desde el cese de los signos vitales hasta la putrefacción total o la desaparición del cuerpo humano cuando queda sometido a polvo o a cremación, entonces estudiamos una ciencia que se llama la tanatología forense, cuando hablamos de tanatología forense entonces ahí vemos todos estos procesos de descomposición de los cadáveres que es una rama que dentro de la medicina legal los médicos la dominan perfectamente. Por eso es que cuando nosotros hacemos un interrogatorio a un testigo experto debemos de conocer estas cosas porque si no, si yo les digo el abogado pregunta aquello cuya respuesta conoce, pero si el defensor viene y le pregunta al médico la hora aproximada de muerte y el médico le dice esa muerte se produjo entre las 3 y 4 de la mañana ¿no? Es una pregunta que le desfavorece totalmente si acaso la defensa dice que la muerte fue en otro momento le desfavorece totalmente entonces ¿por qué? porque si no conoce todos estos detalles relacionados con la tanatología del proceso de descomposición del cadáver y es más interpretar el informe médico porque seguramente el informe de autopsia lo dice allí todo informe de autopsia le dice hora aproximada de muerte si se lo dice entonces lo que va a hacer es revisar su informe y lo va a responder entonces miren como paso de pregunta abierta a pregunta cerrada ahora vamos estamos hablando de interrogatorios de expertos ahora vamos a interrogatorios de personas no expertas en este caso ¿cómo se llama el testigo? Josefo dijimos creo ¿no? el testigo se llama Josefo Josefo vamos a hacer preguntas a Josefo yo le lanzo la pregunta abierta una vez que ya lo acredite yo tengo mi estructura mental de división de ese testimonio preguntas de acreditación y preguntas del caso en sí ya sabemos que está acreditado ya estoy convencido de que lo acredite ahora sí don Josefo ahora vamos a hablar sobre el hecho que ocurrió el 20 de enero del 2020 a la 3 de la mañana ¿qué ocurrió ese día? ¿esa pregunta es abierta o cerrada? ¿esa pregunta es abierta o cerrada? abierta perfecto es una pregunta abierta es una pregunta abierta pero que resulta que Josefo que no es ilustrado que peormente una persona de su nivel es un señor guardia de vehículos trabajó 15 años en la calle tiene apenas primaria incompleta cuando hablan de un fiscal la gente se aterroriza cuando hablan de declarar la gente se aterroriza cuando hablan de un juez la gente se aterroriza el éxito del testigo o mejor dicho del testimonio del testigo no depende del testigo mucho ojo el éxito del testimonio o del contraexamen no depende depende del testigo depende del preguntante nosotros somos quienes debemos establecer el éxito de ese interrogatorio si ese interrogatorio fracasa así sea un testigo rústico no es culpa del testigo es culpa del abogado que no supo preguntar porque el abogado si conoce técnicas de interrogatorio por lo tanto él debe saber cómo dominar cómo interrogar al testigo de acuerdo al perfil de cada testigo entonces si el testigo si el interrogatorio no me funcionó con una pregunta abierta yo cambio la técnica automáticamente en el médico lo hice solo para reforzar mucho ojo es un experto él con una pregunta abierta me dijo todo y yo lo que hice fue reforzar nada más con una pregunta abierta cierta información que quedó en el libro pero el testigo lo dijo todo pero acá no va a ocurrir eso acá tengo un testigo rústico y yo le pregunto ¿qué pasó el 20 de enero del año 2020 de las 3 de la mañana? y él me contesta ese día hubo una muerte y no me dice nada más hay casos que pasan así ese día hubo una muerte y no me dijo nada no me habló de María no me habló de los disparos no me habló de Pedro no me habló de nada pero yo tengo la versión de él en fiscalía yo sé lo que él conoce yo ya sé lo que él dijo entonces de entrada sí cuando yo a la primera pregunta me percato que con una pregunta abierta el señor no me desarrolla yo automáticamente le cambio la técnica de pregunta y le comienzo a plantear preguntas cerradas y comienzo a hacer detalles ah ese día una muerte hubo ¿y quién murió? murió María ¿y usted dónde estaba cuando murió María? yo estaba ahí en mi trabajo ¿dónde dijo que iba su trabajo? ahí en la calle de la cooperativa hogar de los pobres del guasmo y aquí no se produjo la muerte de María como a las 3 de la mañana ¿y usted vio cuando mataron a María? no, yo no vi entonces ¿a usted qué le conta? no, yo solo escuché los disparos ¿y quién hizo esos disparos? yo no vi quién hizo los disparos pero lo que sí vi es que don Pedro entró a la casa de María ah, Pedro entró a la casa de María ¿a qué hora entró don Pedro a la casa de María? como a las 3 de la mañana y después de que Pedro entró a la casa de María ¿de cuánto tiempo después se produjo los disparos? enseguida ni un minuto ¿y usted vio a otra persona aparte de Pedro entrar a la casa de María? no, yo no vi entrar a nadie más seguro que usted no vio a una tercera persona a otro hombre que había allí no, yo no vi a nadie más entrar y después que escuchó los disparos ¿qué pasó? este, Pedro salió corriendo don Pedro de la casa y de allí justamente en ese momento pasaba una patrulla con policía y lo detuvieron a don Pedro ¿y usted lo conoce a don Pedro? si yo lo conozco pues yo trabajo 15 años ahí ¿y hace cuánto tiempo conoce a don Pedro? yo a don Pedro lo conozco todo ese tiempo ¿y qué relación tenía Pedro con María? ellos eran marido y mujer pero estaban separados últimamente ¿cuánto tiempo estaban separados? y si no sé pero sé por ahí los comentarios que hace un par de años estaban separados pero no sé exactamente no más preguntas señores jueces entonces miren tienes que cogerlo de la mano al testigo y hacerlo caminar tienes que conducirlo el testigo está ciego por eso es que el éxito del interrogatorio no depende del testigo depende del abogado usted lo toma de la mano a su testigo porque es su testigo usted está haciendo examen directo es su testigo y su testigo se queda porque usted permite que se quede usted tiene que conducirlo guiarlo hasta donde usted quiere llegar ¿cuál es el propósito del examen directo? acreditar las proposiciones fácticas es decir mi teoría del caso cada uno de los presupuestos de hecho que conforman mi teoría del caso entonces con un testigo yo puedo acreditar varias proposiciones fácticas o puedo ir armando un rompecabezas a través de varios testigos que vayan declarando toda esta situación ¿no? bien entonces esa es la forma de hacer eso es lo que en el examen directo se conocen como preguntas abiertas y cerradas ¿no? acreditar e introducir al juicio la prueba material objetos y documentos a través del testigo se presentan objetos y documentos aunque esta es una práctica que ya no se estila yo recuerdo que antes de que empiecen estos problemas en los centros carcelarios se llevaban por ejemplo las armas de fuego a los tribunales yo pedía como prueba de fiscalía que se traslade la evidencia al tribunal o sea se llevaba el arma de fuego ¿no? entonces uno le decía al testigo ¿esta arma de fuego usted la ha visto antes? sí yo la vi antes ¿dónde la vio? yo cuando le hice un registro al acusado Pedro se la encontré en el cinto en su pantalón una vez que el testigo ha reconocido esta arma como aquella que encontró en poder del acusado la fiscalía la introduce como prueba material de cargo en contra de Pedro esa es la técnica correcta de introducir evidencia material a través del testimonio del testigo ¿no? obtener información relevante para análisis para el análisis por otra por otra prueba ¿no? o sea vamos a través de nuestro de nuestro interrogatorio vamos acreditando nuestra teoría del caso nuestras proposiciones fácticas que arman nuestra teoría del caso pero también a la vez vamos debilitando la teoría del caso del contrario ¿no? que en el momento que mi testigo me dijo que el disparo fue de larga distancia de corta distancia se acreditó mi teoría del caso pero se desacreditó la teoría del caso de Pedro que me dijo que era de larga distancia que era de 3 metros cuando el experto está diciendo imposible que haya sido más de 80 centímetros ¿no? se debilitó totalmente la teoría del caso de la defensa ¿no? bien doctor disculpe la interrupción podría referirse este yo sé que como usted nos acaba de decir usted no tiene experiencia en materia civil pero yo tengo me imagino que en materia penal es igual respecto de las características o sea de los tipos de preguntas el tema de las sugestivas y de las taxiosas es uno de los principales bueno realmente con el nuevo sistema oral aún los abogados no han no han interiorizado el hecho de que estamos ante un sistema de interrogatorios y interrogatorios básicamente similares a los interrogatorios penales ¿no? con respecto a las preguntas subestivas con respecto a las preguntas subestivas y a las preguntas taxiosas nosotros aún tenemos abogados que van y preguntan o sea diga como es verdad que el señor a tal hora hizo tal cosa y no hay o sea y no hay conocimiento del tema de los tipos de preguntas y no hay oposición de la contraparte respecto de las preguntas y el material probatorio de los testigos es es básicamente nulo no si me gustaría si puede topar un poco el tema de los de las preguntas subestivas y taxiosas básicamente creo que tenemos esa tenemos esa esa temática dentro del del programa le rogaría que tengamos un poquito de paciencia gracias eso lo vamos a aplicar en las objeciones porque esas son preguntas son preguntas prohibidas son preguntas ilegales lo que son preguntas autoincriminatorias taxiosas subjetivas compuestas impertinentes autoincriminatorias elucubrativas conclusivas ya todas esas preguntas todas esas clases de preguntas las vamos a explicar en el momento de las objeciones vamos por por esta partecita de aquí ya cuando expliquemos examen contra examen ahora si vamos a objeciones y en objeciones explicamos preguntas prohibidas e ilegales ya doctora chévere bien para concluir con el tema de examen dice recuerda si el conocimiento del testigo es indirecto o se trata de un bueno eso no eso no no se aplica no tenemos testigos debidas clases bueno recuerda un testigo se presentará en el mismo orden en que puedan ilustrar acerca de cómo ocurrieron los hechos es quizás el criterio más utilizado en tanto que al ser humano le es más fácil reconstruir y por consiguiente recordar los hechos en la misma forma en que ocurrieron bien esto es como estrategia para el orden de presentación de los testigos cuáles son los testigos que yo presento primero tratemos de ir presentando de forma secuencial tomando en cuenta que las personas siempre recuerdan los hechos en forma cronológica como cuando vemos una película le decimos a un niño de seis años cuenta cómo fue la película y él la cuenta en forma cronológica pero se invita a esas películas con una técnica que no recuerdo cómo se llama cuando empiezan por el final la película y después se retrotraen a momentos van haciendo hay cambios de ida y venida en cuanto al tiempo no entendemos la película entonces aquí tenemos que poner al juez las cosas claras y sencillas por eso es que el orden de presentación se prefiere se prefiere que sea que sea flaspa correcto gracias que sea en orden secuencial una vez que el testigo ha sido acreditado y relacionado con los hechos es menester que dibuje la escena es decir que cuente que vio dibujar se refiere a contar bien bien gráficamente para ello se utilizará preguntas descriptivas que lo sitúen en el sitio de los hechos y explique las condiciones del ambiente hora visibilidad distancia tiempo y determine su nivel de percepción bueno eso es en el caso de en el caso de de los detalles que se hacen a través de preguntas si un testigo comienza a discutir con usted o responde su pregunta con otra con otra pregunta se recomienda formular preguntas cortas y claras y de ser posible formular preguntas cerradas que se responden con un sí o no o insistir en respuestas concretas y reestructure la pregunta de la forma que se demuestre que el problema es con el testigo o no con la persona bueno eso cuando salen testigos hostiles bien bien entonces bajo esta perspectiva vamos a hacer lo siguiente van a coger una pareja van a coger una pareja se comunican y tenemos solamente 10 minutos para hacerlo son 12 19 12 20 empezamos 12 30 donde vamos a hacer técnicas de preguntas abiertas en casos supuestos o en casos que ustedes conozcan o sea vamos a hacer preguntas abiertas la hace el un compañero y el otro compañero hace calidad de testigo se hacen el ejercicio ¿no? de preguntas abiertas y cerradas pasan con es decir un abogado va a hacer preguntas abiertas y cerradas y el otro abogado va a hacer el rol de testigo y va a responder esas preguntas cerradas de pronto con el mismo caso que ustedes expusieron ¿está claro? bien entonces cogen su pareja de trabajo y tenemos 10 minutos para para ponernos de acuerdo y empezamos 12 30 porque estamos como todavía falta contraexamen y objeciones que es importantísimo bien y mañana es la última jornada entonces por favor arrancamos con con los ejercicios tenemos 10 minutos para prepararlos y Gracias. 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 ¿Estamos listos? O la lista. A ver. Primera pareja, voluntario. El instinto, doctor, es que está Andrés Jiménez, si lo permite. Sí. ¿Quién va a hablar? Ya, doctor, yo voy a realizar el examen, el interrogatorio, a la testigo, Solvisa Carranza. Ya. Sí. Bien, empecemos. Existe un crimen, ¿verdad? Obviamente su resultado es la muerte de un individuo y está en controversia. Si es que es un asesinato o un suicidio, ¿no? Entonces, mi pregunta abierta, ¿verdad? Dentro del pliego que tengo es la siguiente. Su señoría, que responde el testigo, ¿hace cuánto tiempo conoce a la víctima? Buenos días. Conozco a la víctima desde hace 10 años. Nos conocimos en la universidad porque estudiábamos juntas la misma carrera. Gracias. Su señoría. Que responda el testigo. ¿Tú conoces de la relación entre la víctima y el procesado? Claro que sí. Yo conocía que ellos tenían una relación sentimental desde hace años. Se conocieron al igual que conmigo en la universidad. Una relación de pareja teniente. Sí. Una pregunta más, su señoría, que responda el testigo. ¿Cuándo fue la última vez que habló con la víctima? Bueno, la última vez que hablé con ella fue hace tres días y estaba muy bien, estaba normal. Me había comentado los problemas que tenía con su pareja, su expareja, pero yo la vi bien hace tres días. Gracias, su señoría. No tengo más preguntas, salvo contra el testigo, pues que se libere el testigo. Lo siguiente, doctor. Empecemos. Muy buenos días. En representación de la Fiscalía, señores jueces del Tribunal, voy a realizar las preguntas al perito. Primero, ¿qué pericia realizó usted? La pericia química, señora fiscal. Ya, ¿usted es acreditado por el Consejo de la Judicatura? Sí. Ya, ¿su acreditación se encuentra vigente actualmente? Sí, está vigente desde el mes de enero del 2020 y vence diciembre del 2022. Ya, indíqueme el número de su acreditación como perito. 13, 15, 2. ¿Cuántos años tiene como perito? Cinco años aproximadamente, señora fiscal. Ya, durante este tiempo que se encuentra acreditado como perito químico, ¿cuántas pericias químicas ha realizado aproximadamente? 300 pericias aproximadamente, señora fiscal. Con respecto a este caso, indíqueme de qué se trata su pericia. Ya, el informe pericial es químico que fue de 2021, de fecha 12 de febrero de 2021, y es elaborado por el suscrito ingeniero Bayron Farid. Ya, con respecto a esta pericia química, ¿qué resultados arrojó o qué indicó en sus conclusiones? Ya, es la pericia técnica y científicamente que la sustancia encontrada en poder del ciudadano José Manuel Figueroa Roma está dismonada como muestra número uno, analizada y contiene clorhidrato de cocaína, señorita jueza. Ya, muchas gracias, señor ingeniero. Con esto libero al testigo, señores jueces. Gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Tenemos otra pareja? Sí, doctor. Buenos días. Daniela Mourragui, con la persona que voy ahorita a interactuar. Buenos días. Hola. Buenos días. Yo a Daniela. Se me escucha, ¿sí? Sí, Daniela. Ya. Buenos días. Comparé con representación de la Fiscalía. En este momento procederé a realizar las preguntas al testigo de nombres a los que varan. ¿Qué relación tiene usted con el señor Javier Noriega Ábalos? Señorita fiscal, la relación que tenemos con la persona que se le está acusando en la ciencia de tránsito es una relación de amistad desde hace mucho tiempo atrás. Alrededor de 10 años fuimos compañeros desde el colegio. Señorita fiscal, ¿me podría indicar qué se encontraba realizando usted el 16 de septiembre del 2021 aproximadamente a las 2 de la mañana? Señorita fiscal, ¿me podría repetir la pregunta porque no la escuché bien? ¿Me podría indicar qué se encontraba realizando usted el 16 de septiembre del 2021 a las 2 de la mañana? Listo. Este, como mi compañero, veníamos de una fiesta, relativamente era el cumpleaños de la prima, en el cual ella nos había invitado desde hace muchos días atrás. Veníamos de una fiesta y nos dirigíamos, en este caso, a cada uno de nuestros hogares, en el carro de mi compañero. ¿Podría indicarme si en esa reunión y en esa fiesta que se encontraba usted con el señor Javier Noriega Ábalos, ¿qué consumió el señor Javier Noriega Ábalos en esa noche? ¿Vio usted algo que consumió este señor? Señorita fiscal, en verdad, a lo mucho, yo puedo hablar de lo que poco aprecié. Habíamos consumido alcohol, habíamos comido, ya que la homenajeada invitó a ella a comer. Lo que sí desconozco que haya consumido, en virtud de que él hubo instancias en que se separó. Lo mucho yo pude haber visto que estaba fumando, pero de ahí nada más, lo puedo aportar. ¿Podría indicarme, luego de la reunión, dónde se dirigían ustedes dos? Luego que terminó la reunión, yo le pedí el favor a Alejandro que me deje en mi hogar, ubicado al sur de la ciudad. ¿Podría indicarme en qué lugar del carro venía usted sentado en el trayecto de este viaje? Señorita fiscal, yo venía en calidad de copiloto de mi compañero. ¿Podría indicarme si en el transcurso de este viaje usted presenció algún golpe, algún frenazo, o algo que pudo haberle llamado la atención? ¿Algo que haya podido percatarse sobre el golpe que recibió el hoyo oxiso? Objeción a la pregunta, es subjetiva. ¿Podría indicarme? Y hubo una pregunta que acciosa, doctor, también. Ok, entonces, ¿podría indicarme si usted pudo percibir o poderse cuenta? Objeción a la pregunta, es subjetiva. Tiene que ser abierta, la pregunta me la está haciendo subjetiva. O sea, cuando la pregunta lleva inmersa la respuesta en la misma pregunta, es una pregunta subjetiva. Entonces, la pregunta tiene que ser abierta, abierta, no darle la respuesta en la misma pregunta. Ya, ¿podría indicarme? O si no siempre me lo van a objetar. Ok, entonces, ¿podría indicarme, señor Algevara, qué presenció usted el 16 de septiembre del 2021, exactamente a las dos y media de la mañana? Bueno, si está fiscal, como le había mencionado, yo le había pedido de favor a Alejandro que me vayas a mi hogar y veníamos por el túnel que conecta la Pedro Méndez Gilbert con la calle de 9 de octubre. Bueno, antes de llegar a ese túnel, yo en verdad me quedé dormido. Yo lamentablemente me levanté cuando escuché un impacto y el frenazo que pegó, bueno, que se suscitó con el auto, ya que venía conduciendo mi amigo que ahorita está como acusado. Bueno, pues no, lamentablemente no puedo indicar qué vi, pero sí, al momento que me levanté la impresión, vi que había una persona caída, pero desconozco por qué era el motivo. Hasta ahí las preguntas al testigo. Bien. Muchas gracias. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Podemos intervenir. Sí, vamos a tomar la asistencia para continuar ya, rapidísimo, por favor. Disculpen. A ver, Génesis Alcibar. Génesis Alcibar. Fernando Calderón. Presente, doctor. Presente, doctor. Génesis Alcibar, presente. Bien, correcto. María Canción. Solbrisa Carranza. Presente, doctor. Génesis Castro. Doctor, hola, presente. Bien. Pamela Capalrizo. Doctor, buenas tardes, presente. Yolanda Chafla. Doctor, buenas tardes, presente. Bien. Robinson Chenche. Presente, doctor. Robinson Chenche, ya está. Kelly Cornejo. Presente, doctor. Buenas tardes. Bien. Serbio Escobar. Presente, doctor. Buenos días. Bien. Bayron Farías. Presente, doctor. Bayron Farías, doctor. Ligia Freire. Presente, doctor. Sí, sí. Bien. Pedro García Cabrera. Creo que tenía problemas con el internet. El compañero Pedro García está indicando que tiene un problema con su teléfono, doctor, pero está conectado. Listo. Alex Guevara. Presente, doctor. Aquí estoy. Presente. Walter Jiménez. Doctor, buenos días. Presente. Andrés Jiménez. Buenos días. Paul Moncayo. Presente, doctor. Paul Moncayo. Buenos días. Charles Moreira. Doctor, este, disculpe. Este, el compañero Charles Moreira tuvo un percance, falleció un familiar de él. Bien. Karen Moya. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas. Sí, buenas tardes. Joana Moriagui. Presente, doctor. Presente, doctor. Fernando Muñoz Márquez. Presente, estimado doctor. No sé si... Ocar Nieto. Glenda Ortega. Brigitte Ramírez. Doctor, buenas tardes. Y Ramírez presente, doctor. Brigitte Ramírez, sí. Presente, doctor. Buenas tardes. Ángelo Reyes. Presente, doctor. Buenas tardes. Doctor, si es tan amable, si éramos... Doctor, digo, si es Ángelo Reyes, le saluda, si es tan amable, para después de la lista, ser la siguiente pareja en participar con la compañera Maybol Zapata. Ya, muy bien. Ya, con ustedes cerramos. Débora Ríos. Débora Ríos. Débora Ríos. Yolanda Rivera. Presente. Kevin Rodríguez. Presente, aquí estamos. Marta Salinas. Marta Salinas. Guillermo Sánchez. Presente, doctor. Cintia Sánchez. Presente, doctor. Buenas tardes. Bien. Juan Manuel Tama. Buenos días, doctor. Juan Manuel Tama, presente. Bien. Dora Vera. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Dora Vera presente. Bien. Kelvin Vergara. Presente, doctor. Irving Zambrano. Presente, doctor. Buenos días. Y Maybol Zapata. Presente, doctor. Buenas tardes. Voy a nombrar a los que hacen falta en la lista en este momento. Sería. Sí, doctor. Buenas tardes. Oscar Neto. Oscar Neto. Sí, muy amable. Gracias. Débora Ríos. Marta Salinas. Marta Salinas. Doctor, la compañera Marta tiene problemas con la señal. Ella es la que estaba antes poniendo y no se la escuchaba muy bien. Ya. Doctor, Débora Ríos, ella es defensora pública, ahorita está de turno, está en una audiencia, no puede contestar, dice. Que la disculpe. Oh, ya. Muy bien. Bien, entonces, la última pareja. Doctor, este, para participar, Maybol Zapata con el compañero Ángelo Reyes. Ya, listo. Ya. Listo. Listo. Ángelo, ya. A ver. Este, buena tarde. Vamos a ir. Ya. Buenas tardes, señor juez. Voy a proceder al interrogatorio. Este señor juez, que responda el testigo, si puede indicarnos a qué se dedica. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes, señorita fiscal. Mi nombre es Ángelo Reyes y yo trabajo como guardia de seguridad en la cooperativa Ciudad de los Pobres, Manzana Solar, Manzana 10, del guasmo central de esta ciudad de Guayaquil, señora fiscal. Señor Pérez, ¿cuánto tiempo usted trabajó como cuidador de vehículos? Sí, yo ya tengo trabajando en este sector aproximadamente 10 años como guardia, cuidando los vehículos en este sitio de toda la manzana, señor juez. Señora fiscal. Y por último, su señoría, que diga el testigo, ¿qué puede decirnos lo que ocurrió el día 20 de enero del año 2020? Bueno, en esas circunstancias yo me encontraba laborando con mi jornada normal de trabajo en las madrugadas, cuando aproximadamente a las 3 horas en la madrugada se escucharon 3 detonaciones de armas de fuego y inmediatamente pude ver al señor, apellido García, creo, Pedro García, que se daba a la fuga de la casa de la señora María de una forma intempestiva y se vio como él se huyó del sitio. Eso es lo que puedo decir hasta el momento. Muchas gracias, señor. Gracias, señoría. No más preguntas, salvo contradicción vuestra, que se libera el testigo. Bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces, estimados colegas, tenemos dos temas importantísimos por cerrar. Tres, digamos, que serían contraexamen, objeciones y alegatos de cierre. Entonces, por favor, mañana se derrobaría para ver si hacemos una jornada intensa. Ocho en punto de la mañana, ¿no? Bendiciones con todos. Muchas gracias por la paciencia. Gracias a todos ustedes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Gracias. Doctor, disculpe, una pregunta. Sí. No, no, este, tuve un problema con la conexión, no sé si tomó lista o no. Sí, ¿cuál? Pedro García. Sí, doctor, disculpe, que me han mencionado toda la mañana. Ya. Sí, sí, sí tiene asistencia, tranquilo. Ya, muchas gracias, doctor. Que tengan buen día. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.